Estamos acostumbrados, aquí se define nada más y nada menos que el título del torneo oficial de la Liga Alteña de Fútbol temporada 2019 y lo hacen dos equipos cordilleranos como ya lo habíamos mencionado el domingo anterior en la primera final nos imaginamos que va a ser un partido a toda máquina, a toda marcha, sin especulaciones porque aquí está en juego el título de campeón 25 de noviembre y Libertad habían igualado 1 a 1 en la primera final y hoy se disponen para disputar 90 minutos más lo que adiciona el árbitro que van a ser realmente el camino hacia el título, el camino hacia ese ansiado trofeo de campeón finalizó en división juvenil la victoria en penales de Guaraní 5 a 4 ante General Caballero 1 a 1 volvieron a empatar en el partido en el tiempo normal y bueno en la definición de los penales la suerte estuvo a favor del conjunto legendario que se quedó con el título de campeón 5 goles contra 4 terminó en la división juvenil Libertad con Brites, Martínez, Cantero, el otro Martínez, Daniel Martínez, Benítez, Páez, Sánchez, Saucedo, Zamudio, Rubén Mesa la gran novedad en Libertad y Cristian Espínola otro que aparece de nuevo en Libertad 25 de noviembre con Velázquez, Rodríguez, Thompson, Martínez, Vallejos, Guillén, Quiñones, Venegas, Cornet, Rolón y Enrique Martínez los 11 que van a arrancar en el conjunto de 25 con un estadio casi lleno un estadio que en un 90-95% está lleno en la gradería tomo como referencia lo que es la gradería del estadio municipal bastante grande, bastante amplio pero que hoy no tiene el marco total de público pero sí en los alrededores, en los tres costados restantes hay también buena cantidad por lo que nos podemos justamente cerciorarnos de que hay mucho público en esta final va a arrancar señores autorizó el árbitro principal Juan Eduardo López movió 25 de noviembre en marcha la finalísima del fútbol alteño la pelota sobre el costado izquierdo veía moviendo bien el conjunto liberteño trataba de recuperar Martínez en esa zona hay lateral para 25 de noviembre lo jugaron ya rápidamente para Rolón Rolón que intenta marca viento más cantero jugando para Espínola se cayó Espínola, no hubo falta va sacando Guillén la pelota sobre la mitad de la cancha abre sobre el sector izquierdo para que suba Martínez pero corta bien allí Saucedo que aparece como medio campista en esta jornada, en esta segunda final había arrancado de punta en la primera final Libertad que viene disminuido numéricamente pero que está tratando de rearmar su línea cuando se escapa Paez, se cayó Paez hubo infracción dejó seguir el árbitro, se viene Espínola busca el remate, le salió débil el remate para la acción el árbitro fuerte la entrada creo que fue Venegas el que cometió la falta en perjuicio de Derlis Paez el árbitro estaba cerca vio la jugada pero dejó seguir aquí va a corresponder reposición para 25 el juego está interrumpido primeros instantes del compromiso que ya arranca con mucho movimiento José Eduardo sí señor primer minuto de juego aquí en el estadio municipal ya están jugando 25 de noviembre Libertad del partido de vuelta esta finalísima de la Liga Alteña de fútbol un clásico de Cordillera un clásico de la Liga Alteña de fútbol dos vecinos dos equipos amigos tal vez hasta parientes están aquí frente a frente pero hoy por 90 minutos serán rivales en juego el título máximo la Liga Alteña esperemos sea una gran fiesta esperemos el público también sepa valorar el esfuerzo de cada equipo y que gane el mejor ya estamos listos para llevar a todos ustedes las máximas emociones de este compromiso Darío un colorido tremendo tenemos en el estadio municipal de la ciudad de Altos reitero casi lleno el escenario deportivo en las graderías mucha gente en los alrededores también estricto control hoy se permitieron el ingreso de las motos al estadio el estacionamiento controlado que está funcionando perfectamente todo previsto en esta segunda final avanza 25 de noviembre se viene el rolón busca el centro pegó la cabeza de Martínez en el rebote busca Guillén le entró con todo Guillén pero el remate salió desviado va a corresponder servicio de arco para el conjunto liberteño cero a cero esta segunda final estamos en vivo en directo desde el estadio municipal saludando a toda una ciudad que está en sintonía todo un país expectante a esta resolución del título 2019 José Eduardo si señor vamos saludando la gente que va reportando sintonía un abrazo para Viviana Amarilla dice Zulma y Vivi alentando al mejor equipo desde Barcelona dice a Club Libertad vamos también para el CIDES Chaparro también Herminia Martínez reporta sintonía dice bueno en la transmisión saludos desde Nueva York salud campeón Gut Guaraní Boca Yatí también reporta sintonía Salvador López Ismael Siménez y también está Lisette Gavila reportando sintonía así que un abrazo grande para todos ellos un abrazo grande para todos y cada uno de los salteños cada uno de los paraguayos que están en diferentes partes del mundo sintonizando ya la señal en vivo en directo desde el estadio municipal de Altos la señal que se origina con Altos TV avanza libertad pase para el Peque corta bien con golpe de cabeza Thompson la pelota sobre la mitad de la cancha recupera Venegas el capitán del 25 que juega para Quiñones el cacupeño Denis Quiñones mete el centro largo sobre el sector derecho corre Gaby se viene Gaby marca cantero se cayó Gaby Martínez no pasó absolutamente nada va sacando cantero para el conjunto liberteño la pelota sobre el costado izquierdo aguanta Espínola recibe la infracción de Vallejos Hugo Vallejos el infractor cerca de la mitad de la cancha será tiro libre para el conjunto de Libertad apreciación comentario análisis de David Godoy que hoy comparte con nosotros el trabajo los primeros minutos de este partido David Cho es Libertad el que intenta llegar un poco más con ese mejor trato de pelota intentando mover ese esquema defensivo que está implementando el cuadro del 25 de noviembre bastante movedizo el chiquitito el pequeñín Espínola el hombre que dice la dorsal número 2 hasta ahora siendo bastante inquietante fabricando ahí esa falta llegó hace minutos nada más el cuadro 25 en forma tímida por intermedio de Martínez pero se terminó cayendo no pasó nada en esa jugada indicó el árbitro sí señor no pasó nada tampoco con el tiro libre ya viene saliendo 25 de noviembre era Cornet el que bajaba para recibir la pelota dejó para el capitán Víctor Thompson que aparece de nuevo en el conjunto de 25 de noviembre abre el juego sobre el sector izquierdo subió nomás está Pedrito Martínez que pasó el banderín está levantado la pelota ya traspasó la línea dice el asistente va a corresponder entonces servicio de costado habrá lateral para el conjunto de Libertad que va a salir desde el fondo déjame saludar por favor al amigo Aurelio Zorrilla que está en España en sintonía de nuestro trabajo dos rojas los que están dirigiendo el compromiso pelota sobre la zona media va sacando con golpe de cabeza Benítez recupera otra vez Martínez para el conjunto del 25 se viene Enrique Gabriel Martínez metió el centro para Cornet recupera y toca para Guillén la pelota ahora para el capitán Venega busca el arco la pelota sacada por el arquero Brites y la gran estirada se amacó a su costado izquierdo se estiró todo lo que pudo Miguel Brites termina sacando una pelota envenenada peligro de gol frente al arco liberteño Davicho y encontró destapada esa zona defensiva Venegas encontró flotando esa pelota ahí nomás en la cabecera en la media luna que está en el área grande sacó ese zapatazo fuerte a media altura estaba bastante bien ubicado en el centro del arco el portero Mínguez este que se estira hacia su sector izquierdo termina sacando un manotazo ojo con la segunda pelota que termina entregando el conjunto liberteño acá recogió Venega y con un zapatazo pudo haber sido el primero hay córner para 25 sobre la punta derecha viene el centro cerrado sale el arquero Miguel Brites descuelga y quita para el conjunto de libertades digo bien cambiamos de micrófono te parece bien correcto ahí está nos ubicamos nos preparamos mejor para lo que va a ser el resto del partido que se puso interesante pelota para Saucedo ataca Libertad se mete Saucedo marca bien allí Pablo Rodríguez termina sacando la pelota al córner habrá tiro de esquina para Libertad que se va asomando de a poquito José Eduardo sí señor de a poquito va saliendo Libertad por ahora mejor equipo del 25 de noviembre que tomó la aposta del compromiso aquí tendrá un tiro de esquina bastante peligroso el repollero que de pelota parada querrá gritar el primer tanto en esta final sobre la punta derecha se prepara el abogado el doctor Rubén Mesa el doctor de la media cancha número 10 del conjunto liberteño viene el centro al primer palo saca como puede Rolón colaborando en la defensa intenta recuperar Tomás Cantero no hace otra cosa que enviar hacia su propio arco y se viene el contragolpe está habilitado Pedrito corre Martínez mano a mano allí con Hernán buena la cobertura de Hernán Martínez sacando la pelota a un costado va a corresponder servicio lateral para 25 ¿cuánto llevamos de juego José? 8 con 30 muchas gracias 8 minutos con 30 de este primer tiempo 0 a 0 la finalísima del fútbol alteño hoy surge el campeón alteño si hay de vuelta un empate se define por penales balón arriba sale a cortar bien Miguel Abrites ya quita ya saca para libertad jugó para Espínola se viene Espínola tocó para el Peque intenta el Peque no está no está bien el Peque no está bien el Peque Zamudio por lo que podemos apreciar sigue teniendo problemas en la rodilla en esta última se lo pudo apreciar intentó esforzarse pero no no alcanzó y sigue estando allí en la cancha viene una lesión de un desgarre por lo que pudimos enterarnos y bueno no está al 100% Peque Zamudio pero siempre la peligrosidad latenta allí en el área del 25 balón arriba el primer palo saca con golpe de cabeza firme la defensa de Dani Martínez recupera otra vez Venegas esperamos un ratito porque se viene 25 pelota para Quiñones ahora si te escucho un hombre intensificando ya en la banca de Agustín Gómez aparentemente ya se viene el primer cambio en el cuadro gumarelo bueno y esa era la preocupación en el elenco liberteño si lo metemos de titular al Peque prácticamente si no responde sería un cambio quemado y por lo que podemos ver eso es lo que va a acontecer porque Gustavo Rolón ya está intensificando realizó un gesto hacia la banca de Libertad Blas el Peque se amudió aparentemente es el hombre que va a salir si no y ya no puede caminar por lo que podemos ver en la última jugada se esforzó estiró la pierna izquierda y de vuelta sintió el dolor balón arriba busca por esa zona el 16 de Libertad estamos hablando de Sánchez el que buscaba la pelota el balón corresponde al elenco del 25 de noviembre que va a salir desde el costado izquierdo Pedrito Martínez se prepara para el lanzamiento ya tomó la pelota jugó para Denis Quiñones la bajó bien con el pecho termina tocando por el medio para Venegas busca Venegas pase profundo sobre el sector derecho la domina bien Gaby Martínez tocó nomás para Pablo Rodríguez va a venir el centro de Rodríguez al medio salta por esa zona cabezazo le ganó Cornet en el salto a Dani Martínez el cabezazo se perdió afuera Davicho cabezazo sin mucha potencia por parte de Cornet sin embargo terminó ganando peligrosamente a espaldas de Martínez llegó el conjunto del 25 de noviembre luego de varios minutos otra vez que asoma en terreno rival de concentración por parte de Martínez a sus espaldas terminó saltando Emilio Cornet este que para fortuna del portero Brites terminó cabeceando sin potencia tampoco tuvo dirección pero termina inquietando el conjunto del 25 de noviembre ahora si se va el Peque Zamudio Daría Agüero ya nos puede estar reenviando tempraneramente a los 11 minutos con 20 segundos ya lo cambian al Peque que se retira cabizbajo triste evidentemente no era lo que él quería hizo todo el esfuerzo durante todo el año con libertad llegó a la instancia final y no pudo jugar la primera por la lesión y en esta última ingresó pero apenas 11 minutos aguantó ya pidió cambio ingresa Gustavo Rolón primera modificación en el partido se retira el Peque Zamudio primer cambio en el partido David cambio obligado que sin dudas puede cambiar las pretensiones por parte del técnico Agustín Gómez y era el temor lo que decía Daría Agüero se lo metemos al Peque Zamudio y que pasa si resiente esa lesión en los primeros minutos es lo que está pasando y el primer cambio obligado es para libertad sale por lesión Blase el Peque Zamudio ingresa Rolón hombre por hombre prácticamente que acaba de realizar esa variante el profe Agustín Gómez si señor efectivamente y Gustavo Rolón que no hizo un mal partido en la primera final aguantó todo lo que pudo todas las embestidas de los grandes defensores que tiene 25 de noviembre Rolón hizo buen partido en la primera final José Eduardo es así hizo una gran primera final aquí lamentable lo del Peque Zamudio un golador nato que tiene el fútbol alteño se retira muy sentido de esta manera también completa su labor bastante positiva con la casaca de Libertad va saliendo 25 de noviembre desde el fondo nuestro reconocimiento a toda la gente que hace posible que estemos en vivo en directo desde el estadio municipal de la ciudad de Altos la gran final del fútbol alteño depósitos hermanos taller TSA despensa San Miguel Chanchi Burger taller Gaona Carlos Antonio Britos Kiki Eventos taller Robles también a Mónica Páez al profesor César López a Evelyn Aguilera a la licenciada que está siempre con nosotros depósito Teto desde San Bernardino amarilla hermanos a metros del club Libertad autoservis Vicini donde se festeja cada gol bollería legendario del profe Nider Arenas mini market de la parada industrial y comercial Aguará Incomaje del amigo Mauro Otto también los agradecimientos para Puma Altos Emiglio Ferreira Construcciones Maldita Tendación Orans Tragos Casa Coppens Gomería Cabelú Autoservis Quiara Supermercado Santa María AM Sport también a Global Comunicaciones al señor Luis Emilio Saldívar a Embutidos Otto Kiosco Andrés al arquitecto Jorge Vergara también muchísimas gracias i Corner para 25 Centro a media altura intenta sacar Sánchez termina comiendo falta el jugador del 25 de noviembre infracción en ataque de Thompson una falta más estratégica que otra cosa ¿no David? y se podía venir el contragolpe del conjunto liberteño por eso termina cortando el hombre del 25 esa posible salida por parte del conjunto Gumarello pelota parada que podía haber sido una buena oportunidad de inquietar para el conjunto del 25 pero tampoco fue buena la ejecución del hombre por eso es que termina perdiendo esa pelota y Thompson se vio obligado a terminar realizando esa falta estrategia hasta ahora partido bastante trabado en la sola fronteriza del terreno de juego sin muchas posibilidades todavía lo que va del compromiso ya recordándole otra vez a la gente que se retiró lesionado Blas el Peque Samudio permitiendo el ingreso de Gustavo Rolón en el conjunto Gumarello bueno que pasó allí en la banca de libertad algunas advertencias para la banca liberteña ya se normalizaron las cosas va a corresponder salida para libertad va a sacar el portero Miguel Brites con la pierna derecha va a levantar el esférico ya lo hizo y el balón va cayendo en territorio del 25 intercepta bien por allí Dennis Quiñones la pelota sobre el sector medio nuevamente intenta Saucedo termina entregando mal Saucedo recibe y recupera Quiñones toca para Cornet allí se molestan Páez y Benítez termina sacando el defensor de libertad recupera Rubén Mesa laborioso número 10 que tiene el conjunto de libertad en el sector izquierdo busca recuperar de vuelta Rodríguez la pelota para Cornet está Emilio Cornet pone pausa busca tranquilidad y toca ahora para Martínez cayó Martínez no hubo inflexión entró fuerte Dani Martínez el árbitro interpreta que hubo falta corresponderá tiro libre para el conjunto de 25 de noviembre 0 a 0 el marcador señores sobre a ver un poquitito vamos a mirar el tiempo de juego enseguidita estamos llegando a los 20 sí señor cerca de los 20 de este primer tiempo el marcador sigue en blanco 0 a 0 hay pelota para 25 tiro libre para el conjunto del barrio Tres Reyes se prepara Quiñones para levantar atentos con esta jugada Quiñones acomoda una vez más el esférico va a autorizar Juan Eduardo López árbitro principal del compromiso va a venir el silbato ya lo hizo López viene el centro el segundo palo posición prohibida quedaron 4 4 de 25 en posición prohibida David la famosa trampa del offside en este tipo de jugadas peligroso lo que terminan realizando los hombres del conjunto liberteño porque hay que tener ojo hay que tener suficiente rapidez mental para terminar realizando esa famosa trampa porque a la hora de partir esa pelota todos los centrales de libertad terminaron dando ese pasito al frente y dejando a los 4 hombres del 25 que se iban metiendo en posición adelantada inteligente jugada por parte del conjunto de libertad para terminar sofocando esa jugada de peligro a ver a ver que pasa con Miguel Brites el árbitro le va a dar una advertencia verbal tiene que jugar un poco más atrás al Vallejos fue directo a la pierna el número 5 del 25 que perdió la cabeza le perdió la paciencia a Vallejos aguantó bien Rolón por esa zona pivoteando de espaldas al arco y me pareció que no había necesidad tampoco de meter esa patadita porque estaba de espaldas al arco tampoco tenía mucha compañía Rolón para terminar buscando apoyo habían tres hombres del 25 pero Vallejos terminó metiendo esa patadita ahí abajo en el tobillo donde duele se termina cayendo Rolón y hay peligroso tiro libre para Libertad que puede generar peligro puede asomarse en esta pelota parada Darío hay tiro libre peligroso para Libertad se prepara el número 18 Tomás Cantero cerca está José Saucedo el que viste la camiseta 8 se va Saucedo dejó para Cantero le pega de zurda el arquero llegó a tocar el arquero no no llegó a tocar la pelota se perdió afuera entonces que cerca pasó ese remate de Tommy Cantero buena zurda con potencia bien colocado por milímetros se perdió fuera Davicho zapatazo de Cantero terminó tomando un efecto bastante raro esa pelota porque parecía que se iba al corazón de la portería pero sin embargo terminó agarrando una comba se terminó inclinando hacia el sector izquierdo del portero este que se estira me pareció que llegó a tocar pero no lo entendió de esa manera el árbitro del compromiso de pelota parada causó mucho susto el cuadro de libertad fuerte remate de Cantero que hay que tenerlo en cuenta en las pelotas paradas si señor para tenerlo en cuenta a Tommy Cantero que hizo un buen remate va saliendo el conjunto de 25 de noviembre sobre el sector derecho aparece Emilio Cornel buscaba Cornel marca bien allí el jugador que ingresó en el conjunto liberteño era alguien que no estaba jugando más volvió para este compromiso importante el aporte que está brindando el 18 este es González bueno yo me confundí con Invernisi que está en la banca entonces Invernisi está en la banca de suplentes en el conjunto de libertad el 18 es Tomás Cantero pero el 10 Rubén Mesa entonces hay un cambio en el esquema liberteño con relación a lo que nos habían anticipado quien está caído en libertad Rubén Mesa Rubén Mesa recibió una fuerte entrada por parte de Rodríguez una caricia de parte de Pablito Rodríguez entonces para Mesa que ya vuelve a reponerse habrá otro tiro libre más para libertad esta vez sobre el costado izquierdo se prepara Tommy no había mucho que reclamar si aparecía por ahí una tarjetita para Rodríguez porque se perfilaba para la contra Rubén Mesa y ahí apareció la dura entrada por parte de Rodríguez le terminó perdonando el árbitro si señor hay tiro libre que ya se cumple bien el balón arriba le cayó en el brazo a Thompson insiste Paez le cayó en el brazo pero con estas nuevas reglas que impuso la FIFA evidentemente que no porque ya no se cobra tanto los penales de este tipo Davicho y bueno le hizo caso también a esa regla el árbitro también quedaron reclamando en esa segunda jugada donde ya para nada existió la mano del hombre del 25 porque la nuca le termina impactando ese remate que terminaba siendo despejado así que muy bien hasta ahora bastante discreto el trabajo del árbitro del compromiso si señor busca meterse pero esa zona espino la sala cortar y viene el portero Velázquez que se queda con la pelota un abrazo grande a todos los integrantes del círculo de periodistas deportivos de Cordillera la filial de Cordillera que siempre están expectantes también en nuestro trabajo un abrazo grande muchas gracias por las felicitaciones muchachos ayer estuvimos celebrando nuestro primer aniversario recibimos un montón de saludos así es que a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias aquí estamos en la final del fútbol alteño por ahora 0 a 0 25 noviembre libertad si persiste el empate se define por penales ya que la primera final había culminado 1 a 1 cerca de los 30 minutos de este primer tiempo 0 libertad 0 25 de noviembre hay tiro libre para libertad se prepara Hernán Martínez va a lanzar va a autorizar Juan Eduardo López árbitro principal del compromiso con insignia APF se juega con árbitros de primera categoría esta final del fútbol alteño balón arriba cabecea por esa zona se viene Espínola busca el remate atento Velázquez termina quedándose con la pelota muy bueno el salto de Gustavo Rolón para habilitarlo a Espínola David Cho lo habilitó a Espínola por esa zona se terminaba metiendo otra vez a espaldas de los centrales del 25 ponete a pensar algo este Daría tanto Thompson como Vallejo son los encargados de la saga central del conjunto del 25 pero fíjate la gran diferencia que hay entre ellos y Espínola el chiquitito del conjunto de Libertad constantemente sin saltar prácticamente se termina metiendo entre dos y de igual manera termina ganando esa pelota a espaldas es decir que hay mucha dificultad por parte del 25 de Noviembre para terminar rechazando esa pelota y eso puede ser peligroso porque es bastante ágil es bastante movedizo Espínola en el conjunto de Libertad otra vez a espaldas terminó ganando esa pelota Espínola para Libertad balón arriba saca con golpe de cabeza Martínez intenta recuperar Derdi Spice sacó el número 4 a media vuelve a recuperar el otro capitán este es Venegas no hoy el que luce brazalete capitán 25 es Thompson el número 3 volvió a recuperar la capitanía entonces Victor Thompson el domingo anterior fue Venegas el capitán aclaro esto porque uno de los dos estará alzando el trofeo de campeón puede ser Victor Thompson de 25 o Derdi Spice de Libertad David y vamos a ver quién será el encargado de levantar el precioso trofeo que está siendo exhibido ya aquí en el estadio municipal o será el capitán de Libertad será Paez o será Thompson para el 25 busca Espínola tocó para Rolón ataca Libertad se viene Saucedo pasó de uno pasó de otro y levanta la vista Saucedo va a habilitarlo a Espínola lo entendió la jugada venía abriéndose por la izquierda Espínola el pase fue al medio se equivocó en esta última Saucedo usando un poco la imaginación Darío qué tal si estaba el Peque Zamudio por esa zona recibiendo esa pelota y habilitando otra vez rápidamente para Saucedo se podía perfilar para ese remate fuerte abajo para buscar la portería del de Velázquez que defiende el conjunto de 25 de noviembre sin duda se nota y bastante la ausencia del Peque Zamudio en el conjunto liberteño se viene de vuelta Hernán Martínez atacando para Libertad pase para Espínola y se escapa Espínola está habilitado domina la pelota lo persigue Vallejos termina sacando Vallejos a un costado va a corresponder lateral para Libertad y evidentemente que el conjunto Gumarelo lo va a extrañar a Peque Zamudio allí por el medio le va a hacer falta en lo que resta del partido vamos a ver si Rolón puede suplir o no esa ausencia notable que tiene Libertad en el avance tanto en la primera final como también en esta revancha en este partido de vuelta ahí saque de costado de nuevo será para el conjunto Gumarelo que se va aproximando sobre el costado derecho del ataque ya están devolviendo la pelota va a proseguir el juego señores enseguida estoy con los patrocinadores de nuestro trabajo ustedes ven allí en imágenes el logotipo de cada una de las empresas y personas que nos acompañan en nuestro trabajo avanza Libertad pelota para Sánchez marca bien Venegas recupera Cornel tocó para Rolón abre sobre la punta zurda sube Quiñones primero va a llegar Benítez va a intentar custodiar el esférico termina zafándose limpiamente y la pelota es para Hernán se viene Martínez mete el centro para Espínola se va Espínola lucha allí con Thompson extendió el brazo Thompson y esto no fue penal y esto no fue penal me pregunto porque hay un brazo extendido es para revisar vamos a mirar en la repetición por favor está el avance del conjunto liberteño fíjate en la pierna izquierda custodia Thompson custodia Thompson en el avance extiende el brazo que impacta en Espínola no fue de gravedad pero si cobraba me parece que nadie iba a reclamar y no había mucho que reclamar porque no solamente el brazo termina extendiendo Thompson sino también la pierna izquierda eso me parece que termina desequilibrando para que se produzca la caída por parte de Espínola y otra vez le ganó en velocidad Espínola a los centrales del conjunto del 25 es lo que te decía Darío a pesar de la a pesar de la gran diferencia en cuanto a envergadura física entre los centrales del 25 y el hombre Espínola de libertad constantemente está ganando el liberteño en esa carrera del cuerpo a cuerpo a pesar de esa gran diferencia que hay siempre triunfa el hombre liberteño y esto puede ser bastante peligroso para las pretensiones del cuadro del 25 hay que ver si el técnico Ruiz se percata de esto también tiene que cuidar tomar sus precauciones Espínola muy rápido como siempre y en esta última acción también se salvó libertad salió a destiempo Miguel Brites terminó la pelota al córner y ya va a venir el servicio sobre la punta derecha Quiñones va a levantar el esférico a media altura el primer palo le sobra todo le queda allí a Cornel y el remate que termina salvando el arquero Brites otra vez Miguel Brites van dos estiradas claves que tuvo el arquero acallando el grito de gol para que esto continúe 0 a 0 David y otra vez por la zona que debe custodiar Martínez se termina produciendo esa jugada de peligro para 25 otra vez a sus espaldas termina recibiendo Cornel de esa pelota hace rato ya había cabeceado sin tanto peligro pero ahora recibió solo remató abajo ahí donde le duelen a los arqueros 10 puntos hasta ahora espectacular la tapada por parte de Brites ya se viene el centro al primer palo saca como puede allí Sánchez el rebote le queda nuevamente a Quiñones que levanta otro centro saltó Rolón que no pudo viene recuperando Thompson mete otro centro más al área la bajó bien Rolón dejó para Guillén el remate que vuelve a tapar el arquero otro remate de media distancia con mucha potencia respondió bien de nuevo Miguel Brites el arquero David atento atento en esta jugada bastante ubicado en el centro de la portería el portero Brites nada más que esperar a esa pelota para que se termine mezclando ahí entre los brazos del portero de libertad se termina Cañito Thompson tras esa jugada acrobática que terminaba realizando para habilitar a su compañero este que sacó el remate fuerte abajo en la segunda pelota casi siempre gana 25 de noviembre y hay que tener cuidado por la zona de Hernán Martínez constantemente se termina metiendo Emilio Cornet en forma solitaria y es la segunda que perdona Cornet para 25 y cuidado que en la tercera ya no puede correr con tanta suerte el conjunto liberteño hasta ahora la gran actuación por parte de Brites está diciendo que todavía sigue cero a cero el compromiso habrá salida para el conjunto liberteño ya se recuperó Thompson que cayó allí ha sido atendido va a salir afuera para que sea mejor atendido por lo que podemos apreciar agradecimiento para Depósito Dos Hermanos Taller TSA Despensa San Miguel Chanchi Burger Taller Gaona Carlos Antonio Britos Kiki Eventos Taller Robles Mónica Páez César López también a Evelyn Aguilera Depósito Teto Amarilla Hermanos Autoservice Vicini Pollería Legendario también para Mini Market La Parada muchísimas gracias a Incomag Industrial Comercial Aguará los agradecimientos para Puma Altos Emigdio Ferreira Construcciones maldita tentación que te espera para cenar esta noche Orange Tragos el mejor servicio de tragos Casa Copens distribuye los afamados productos Trebol Gomería y Lavadero Capelú Autoservice Quiara en Tucanúa Cordillera también supermercado Santa María en la esquina de la Iglesia de Altos AM Sport la nueva manera de vestir a los jugadores triunfadores también nos acompaña Global Comunicaciones Embutidos Otto del señor Juan Otto teléfono 01824 92 146 Kiosco Andrés en el barrio Corazón de Jesús el señor César Ferreira nos acompaña también Luis del Valle el abogado el arquitecto en este caso Jorge Vergara y el amigo Aurelio Zorrilla desde España también muchísimas gracias por el respaldo continúa 0 a 0 el marcador estamos en las postrimerías de este primer tiempo marcador en blanco 0 25 noviembre 0 libertad entretenido primer tiempo hasta ahora al menos lindo partido ambos equipos insinuando haciéndose sentir también con cada uno de los ataques ya cada uno ha tenido también su oportunidad para llegar a tanta apertura pero hasta ahora mucho mejor en lo que va del trámite de esta primera etapa el conjunto del 25 de noviembre Busca Sánchez no puede pasarle bien la pelota el compañero termina sacando con golpe de cabeza Dani Martínez la pelota es para 25 de noviembre sobre la punta zurda va a venir la reposición de costado se prepara Pedrito que hizo una gran jugada para el tanto del empate el domingo anterior gol que lo había convertido el bicho del valle está Pedrito va a lanzar ese esférico por la punta zurda se abre Quiñones prefiere jugar por el medio para Cornet la baja bien Cornet pero ya aparece la marca de Saucedo pelota al fondo busca otra vez Saucedo saltó Saucedo marca Sánchez le queda en el 9 la pelota a José se equivoca otra vez el número 8 termina sacándole la pelota a Pedrito Martínez y se viene Sánchez y otra equivocación de Sánchez vuelve a recuperar pelota para Rubén Mesa abre para Espínola se mete Espínola posición prohibida estaba adelantado visiblemente Espínola y vamos a tomar un poco de agua dice el árbitro 30 minutos de juego señores media hora del primer tiempo el marcador sigue en blanco 0 Libertad 0 25 de noviembre analiza opina comenta lo que ha sido esta primera media hora de juego David Godoy lo presenta Altos TV me gusta hasta ahora el trabajo que está realizando el conjunto del 25 de noviembre lo dirigido por parte del técnico Ruiz acudiendo a los pelotazos ante se da cuenta aparentemente también de esa deficiencia por la zona derecha de la defensa de Libertad zona que tiene que custodiar porque el lateral derecho de Libertad es Hernán Martínez bastante desatento porque en varias oportunidades a sus espaldas se terminaron metiendo los hombres del 25 de noviembre por eso rápidamente cuando 25 de noviembre recupera esa pelota ese esférico meten el pelotazo largo hacia el sector izquierdo del ataque del 25 sector derecho de la zona defensiva de Libertad donde comúnmente es donde está flojita el conjunto de Libertad zona que defiende Hernán Martínez buscando a Cornet buscando también a Martínez el hombre del 25 de noviembre pelotazos de 25 pero que hasta ahora está generando bastante peligro a la zona defensiva de Libertad ese punto tiene que corregir Agustín Gómez no sé si aprovecha este minuto de tregua también para darle las indicaciones a Hernán Martínez que es donde está sufriendo en demasía es esa parte sensible que tiene el conjunto de Libertad por su parte la zona defensiva de 25 de noviembre es lo que hace rato le venía comentando a Darío Aguero tanto Vallejos como Thompson no sé si nos están entendiendo no sé si nos están comunicando pero ambos son bastante corpulentos son bastante altos en esa zona de defensiva del conjunto este Auri Rojo pero constantemente a pesar de ser pequeñito el número 2 este Espínola en el cuadro de Libertad termina ganando no salta pero dejan que bote una vez esa pelota a los hombres del 25 y en ese interín ya rápidamente termina metiendo esa carrera Espínola y se termina metiendo a las espaldas y ya van dos a tres ocasiones que termina metiendo ese remate Espínola en ese tipo de jugadas avanza libertad ya se reanudó el juego señores aparece oportuna la marca de Víctor Thompson insisto otra vez libertad mesa que buscaba la pelota es lateral para el gumarelo sobre la punta derecha cerca del banderín del córner allí va a correr responder saque de costado para libertad lateral en ataque sobre para Hernán Martínez va a lanzar mucho público mucha gente aquí en el estadio municipal se juega a estadio en un 90 95% lleno muchísima gente observando esta gran final a primera hora Guaraní se coronó campeón en división juvenil uno a uno tiempo normal con general caballero en penales Guaraní 5 general caballero 4 campeón Guaraní vice campeón general caballero se viene 25 se metía Martínez no hubo infracción el rebote le queda a Pablo Rodríguez está Rodríguez para levantar el centro lo hizo a media altura intercepta Gabi Martínez lucha con Tommy Cantero marca bien Derlis Paez va sacando para libertad busca Rolón chocó allí con Vallejos se cayó Rolón no hubo infracción la vuelve a bajar Rubén Mesa intenta el pase la conexión con Rolón se anticipa bien Vallejos sacando para 25 de vuelta recupera Tommy Cantero para libertad marca bien Cornel pelota mal entregada por Venegas vuelve otra vez a recuperar Venegas luchando allí con Espínola se cayó Espínola falta obstrucción de parte de Alberto Venegas habrá tiro libre para el conjunto liberteño que me parece es el que está arrimando mayor peligro hasta el arco de 25 y otra vez Espínola el mejor hombre que tiene hasta ahora libertad generando esa jugada ganando esa infracción aguantando obligándolo al hombre del 25 de noviembre a quien le termina obstruyendo esa posibilidad de avance y de pelota para parada puede ser peligroso libertad ya viene el centro de cantero al primer palo saca con golpe de cabeza Vallejos vuelve a recuperar libertad en el rebote Sánchez para Espínola ensayó una media chilena Espínola le salió muy mal desviado y afuera va a corresponder saque de meta para el conjunto de 25 de noviembre Juan Ángel Repuestos está apoyándonos en esta cobertura Juan Ángel Repuestos tiene todo lo que su moto necesita tiene todo absolutamente todo en cuanto a repuestos originales accesorios todo lo que buscas para equipar tu moto también para tu auto frente mismo a la iglesia de alto te espera Juan Ángel Repuestos hay pelota para 25 Rolón se equivoca hay un hombre caído Dani Martínez está caído lo van a atender a Daniel Martínez el número 5 liberteño va a corresponder entonces reposición apenas lo atiendan juego interrumpido nuevamente montón de amigos que están en sintonía de Altos TV vamos a ver si tenemos la posibilidad de dar algún reporte de sintonía muy buen trabajo de parte de los muchachos de la parte técnica con algunas dificultades el tema de la energía eléctrica por ejemplo que no tenemos pero que evidentemente lo tratamos de suplir trabajando constantemente saludos para Mónica Páez Rodrigo Arenas Zulma Segovia vamos libertad desde Barcelona dice Zulma Natalia López del Valle felicidades a los dos equipos por llegar a la final que sea un encuentro deportivo sano sin violencia y que gane el mejor dice Natalia saludos José Cáceres aguante libertad vamos libertad querido dice Arminda Mendieta a ver quien más está enviando sus mensajes escriban compartan con nosotros hoy tenemos también premios para nuestros seguidores hay tres camisetas de Olimpia y tres camisetas de Cerro Porteño la temática es escribir un comentario felicitando a Altos TV por su primer aniversario y de paso dejar los tres números de cédula los tres últimos números de cédula y pueden ganarse tres camisetas de Cerro Porteño y tres camisetas del Olimpia desde donde están observando las imágenes de Altos TV la consulta que hacemos para todos nuestros seguidores saludos muy especiales para todos ustedes va a reanudarse el juego sale el jugador Martínez para que sea mejor atendido por la kinesióloga si y me parece que lo van a atender rápidamente por momentos Libertad se va a quedar con 10 hombres se retira entonces Martínez para ser mejor atendido en el sector lateral del terreno de juego ahora si la devolución de gentileza ya va a reponer Brites para el conjunto al liberteño ya repuso Brites lo sacó a medias porque ya recupera rápidamente el 25 de noviembre Denis Quiñones en acción juega para Rolón intenta Diego Rolón notablemente el centro delantero de Libertad también es Rolón y el centro delantero de 25 Rolón Gustavo Rolón en Libertad Diego Rolón en 25 los dos centro delantero son Rolón y los dos son grandes ¿no? los dos son grandes bastante uno es un poco más bajo pero bastante corpulento también Gustavo Rolón el que viste la camiseta 99 en el elenco liberteño avanza Espínola sobre la punta zurda se escapa Espínola tocó para Rubén Mesa y se viene Rubén puede levantar el centro termina la pelota sacando Pablo Rodríguez busca de vuelta recuperar Mesa corrió Mesa no pudo ante la presencia de Martínez y se escapa Cornet se viene Cornet marca oportunamente Benítez aparece Benítez sacando para Libertad y no aparecen los famosos monos sobre la muralla del estadio municipal de Abicho hay un fuerte control de efectivo de seguridad acá en el sector norte si hay mucho pero para que la gente entienda detrás del arco sur no hay prácticamente nada ¿verdad? porque ahí hay efectivos de seguridad pero detrás del arco norte hay un montón detrás del arco sur no hay gente sobre la muralla pero si sobre los distintos vehículos estacionados por esa zona si pero eso ya no lo pueden hacer justamente los efectivos de seguridad porque ya está fuera del estadio los directivos de la liga alteña se preocuparon por lo que siempre están sentados encima de la muralla y aquí detrás del arco norte hay un montón estaba en posición prohibida levantó el banderín Espínola me quedó la duda me quedó la duda no sé si tenemos la posibilidad de ver la repetición si fue o no posición prohibida Espínola que partió a ver de nuevo entonces me queda la duda bastante fina tampoco muy clara la imagen pero de todas maneras muy milimétrica la jugada hay salida para 25 noviembre tramo final de la primera etapa la segunda final del fútbol alteño está empatado 0 a 0 si persiste la paridad si termina igualado el compromiso se define a través de los penales va a sacar Guillén para 25 balón arriba va cayendo al medio salta y cabecea Martínez le queda Saucedo intenta Saucedo pensé que lo iba a rematar termina cometiendo la infracción tenía que sacar la espínola que venía con ganas de correr y estaba espínola pidiendo esa pelota pero finalmente termina metiendo el bracito ahí abajo en la cintura lo termina tocando a Thompson estaba cerca el árbitro terminó pintando la infracción y si punteaba el hombre de libertad imagínate lo que iba a ser la corrida por parte de espínola porque estaba solo con el camino y estaba habilitado estaba habilitado iba a quedar mano a mano con el portero Velázquez hay tiro libre para 25 de noviembre desde ahí surgió la jugada para el empate el domingo pasado viene el centro de Quiñones cabeceó el jugador diverteño pero estaba atento ya Miguel Brites ya quita para libertad sobre la punta derecha para Saucedo la bajó solitariamente está Saucedo ya levanta la vista es habilidoso tocó para espínola devolución para Saucedo y cuidado con esto que se viene libertad está Saucedo levanta el centro solo Sánchez Gaby Gaby Martínez termina sacando el córner era el gol de libertad magistral monumental lo que hizo Enrique Gabriel Martínez terminó sacando el córner Davicho que gran cabalgata por parte de Martínez para terminar salvando lo que pudo haber sido la caída de su portería en la tarde de hoy dos hombres de libertad que jugada que triangulación por parte del conjunto Agumarelo estaban dos hombres solos ya me preparaba yo para comentar el gol del conjunto liberteño pero no apareció Martínez fugaz rápido aplicando el cabezazo salvando lo que pudo haber sido el primero ya viene el centro al primer palo saca Cornet con golpe de cabeza y vuelve a recuperar Sánchez que tuvo la ocasión para libertad Sánchez y Benítez lo que saltaron allí en el segundo palo pero primero se anticipó un gran saldo salto digo bien de manera magistral lo de Enrique Gaby Martínez para terminar salvando esa situación va a responder 25 noviembre 40 del segundo tiempo ya pasamos los 40 ya pasamos los 40 entonces estamos en la recta final de la primera etapa 0 a 0 el marcador saludos para Ana Páez felicidades Altos TV por su primer aniversario muy buena la transmisión desde Madrid dice Ana Páez saludos entonces para ustedes también para los amigos que están en Málaga en sintonía de Altos TV un abrazo grande enseguida estoy leyendo también los saluditos que constantemente me está enviando la gente avanza libertad otra vez Espínola la pesadilla de la defensa del 25 Espínola en este primer tiempo al menos hay que ver si aguanta el trámite del partido el número 2 liberteño bastante rápido bastante laborioso el número 2 del conjunto liberteño le hizo prácticamente el popular yaguay ahí es los jugadores del 25 en esta última jugada ya corrió mucho ya forcejeó mucho también Espínola para el conjunto de libertad hay que ver si el combustible le da para lo que va a ser la segunda etapa donde en esta primera etapa ha corrido bastante hay que ver si le da ese combustible para el segundo tiempo donde me imagino si persiste la paridad ambos van a tener que salir animarse un poquito más para evitar la tanda de penales muchas felicidades altos tv dice alcides chaparro estoy viendo yen 462 su número perfecto alcides muchas gracias miriam paez vamos 25 noviembre que se puede desde cacupé miriam paez envía el mensaje hay tiro libre para libertad atención señores hoy sorteamos tres remeras de cerro borteño y tres de olimpia por nuestro aniversario número uno ayer estuvimos celebrando hoy el festejo ven con los muchachos arriba al centro sale el arquero le queda Saucedo que paso falta falta contra el arquero si señor rolón fue el que le chocó al portero creo que fue benítez 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 entonces el que termina chocando con el arquero venía siguiendo la trayectoria de la pelota terminan chocando ambos fútbol interrumpido aprovecho para seguir leyendo los saludos de nuestros seguidores adolfino acosta feliz aniversario alto tv envía su número de cédula 540 jorge amarilla cáceres muchas felicidades altos tv 234 quiero la camiseta de cerro dice jorge victor del valle saludos desde cacupé felicidades altos tv por su primer aniversario la camiseta de cerro por favor 964 lucy agüero saludos a la familia agüero vamos libertad lino lino 116 el número de cédula que gana el mejor dice héctor ramírez ana rodríguez desde el bacaraí apoyando a alguma a ver quien más jorge aguilera desde concepción linda la transmisión fuerza altos tv dice jorge aguilera ya viene atacando de nuevo libertad pelota para rubén mesa intentó devolverlo con golpe de taco terminó vifiando la pelota iba a ser saque de meta para el conjunto el 25 se va a ir la primera etapa con este empate 0 a 0 y se va en blanco este marcador de la finalísima de la liga alteña de fútbol ya ninguno de los equipos arriesgando tanto como en los primeros minutos ya ambos intentando resguardar este resultado para ir al descanso para volver también para la segunda etapa porque ninguno quiere recibir una sorpresita en el último hay reposición para el conjunto liberteño se prepara para lanzarlo Dani Martínez saludos especiales para Nilza Amarilla también para Raquel Amarilla las hermanas que están observando el partido en España saludos especiales entonces de parte de su papá Don Elías Amarilla pelota para Espínola mira lo que hizo Vallejos en su intento rechazar termina dándole el remate en la espalda a Espínola protesta la gente de libertad metió el cuerpo metió el cuerpo Espínola terminó si no era dentro del área me parece que curaba la infracción y para no complicarse el árbitro termina pitando el final la culminación de esta primera etapa con algunas emociones con movimientos interesantes en este primer tiempo pero le faltó el gol a esta primera parte del compromiso cero libertad cero 25 noviembre final del primer tiempo mientras respira un poquitito David Godoy voy a dar la nómina de presentadores de nuestro trabajo muchísimas gracias el respaldo que nos brinda Kiosco Andrés el punto de reunión de amigos en el barrio Corazón de Jesús Kiosco Andrés saludos para toda la familia de Kiosco Andrés también los agradecimientos saludos para Ever Arenas de Bar Arenas al señor Luis del Valle apoyando al 25 de noviembre también reitero los saludos para Nilsa Amarilla para Raquel Amarilla también para el hermano que también está en España un saludo afectuoso también para el señor César Ferreira funcionario de la municipalidad de Altos muchísimas gracias por respaldarnos también al supermercado Santa María que está en la esquina misma de la iglesia de Altos te aguarda con las ofertas imperdibles en cada una de las secciones supermercado Santa María el super de los salteños ya estamos observando la presencia de autoridades también dentro del palco oficial porque después se estará ya entregando inmediatamente el trofeo al campeón los agradecimientos para Depósito Dos Hermanos materiales de construcción Depósito Dos Hermanos también nos acompaña Taller y Tornería TCA muchas gracias al señor Tomás Cantero despensa San Miguel a metros del Club de Libertad en Tucanhuacordillera Chanchiburgra y también está Chanchiburgra se quita nomás Chanchiburger muchas gracias a Menchi Mareco por apoyarnos Taller Gaona muchísimas gracias al amigo Ñoño sí señor Taller Gaona apoyando la transmisión de Altos TV Carlos Antonio Britos Construcciones también nos apoya Kiki Eventos a la señora Sandy Godoy de Kiki Eventos desde San Bernardino apoyando nuestra cobertura Taller Robles Taller y Transporte Robles de los hermanos Robles también muchas gracias a Mónica Páez al profesor César López por apoyarnos en esta transmisión muchísimas gracias a la licenciada Evelyn Aguilera fisioquinésico y rehabilitación integral nos apoya también Amarilla Hermanos a metros del club Libertad de Espera Amarilla Hermanos Depósito Teto en San Bernardino materiales de construcción de primera calidad cuenta con transporte propio Depósito Teto Autoservice Vicini donde se festeja cada gol Autoservice Vicini en la esquina de la escuela número 42 aquí en Altos Pollería El Legendario Pollería Legendario va a estar trabajando normalmente en estos festejos patronales de la ciudad de Altos Pollería El Legendario del Profe Níder Arenas Minimarket La Parada Bodega Artículo para la casa tiene todo absolutamente todo lo tiene Minimarket La Parada muchas gracias de la señora María Cristina Morales Incomag Industrial y Comercial Aguara Muebles Electrodomésticos para equipar tu hogar Incomag del señor Mauro Otto Puma Altos la estación de servicio que está creciendo cada vez para darte un mejor servicio Puma Alto Emiglio Ferreira Construcciones colaborando con el desarrollo urbanístico de la ciudad de Altos Saluda a todos los salteños en estas fiestas patronales Emiglio Ferreira Construcciones Maldita tentación te aguarda esta noche para cenar para probar la exquisita la deliciosa especialidad de la casa Beirut de pollo y de carne te aguardamos a metros del Colegio Mariscal López sobre la ruta Luis Alberto del Paraná Orans Tragos el mejor servicio de tragos para su evento social teléfono 0981 942 787 Casa Copens distribuye los afirmados productos Trevol para toda la zona Gomería y Lavadero Capelú el mejor servicio para su autovehículo Capelú te espera a metros de la ruta Loma Grande teléfono 0983 157 355 en Cordillera está Autoservice Kiara tiene todo para la casa Autoservice Kiara a metros del Club Libertad también nos acompaña AM Sport AM Sport la nueva manera de vestir a los jugadores triunfadores AM Sport tiene una promoción especial durante todo el mes de julio apurate quedan los últimos días de promoción en AM Sport Global Comunicaciones nos acompaña Global Comunicaciones con el amigo Carditos muchas gracias servicio de giros para enviar o recibir dineros recarga de saldos Global Comunicaciones en la esquina de la iglesia de Altos Embutidos Otto teléfono 0982 492 146 Embutidos Otto con los afamados choricitos altos únicos en todo el país y el mundo haga su pedido al 0982 492 146 y bueno ya se viene el comentario intermedio de lo que ha sido esta primera etapa del compromiso la segunda final la decisiva en esta liga alteña de fútbol por ahora igualado 0 a 0 por ahora estamos lentamente tomando el camino a los penales ya opina ya comenta analiza lo que ha sido la primera etapa David Godoy lo presenta Altos TV gracias muy amable Darío Agüero era el conjunto liberteño el que arrancaba más incisivo en el compromiso los primeros minutos buscando principalmente a su figura a su goleador Blas el Peque Samudio quien lastimosamente para la gente de Gumarela resintió todavía esa lesión y era lo que temían los aficionados también los compañeros del Peque Samudio parte del cuerpo técnico que ingrese el Peque y tempraneramente termina nuevamente resintiendo esa lesión que se terminó dando de esa manera porque tempraneramente ya el Peque Samudio realizaba un gesto una seña hacia la banca dirigida por Agustín Gómez este que lo llamó rápidamente a Gustavo Rolón sobre los 12 13 minutos aproximadamente la primera etapa ya se realizaba la primera variante obligada para Libertad ingresaba Gustavo Rolón reemplazando por lesión a Blas el Peque Samudio a partir de ahí se terminó viendo un poquito más opacado el peso ofensivo por parte de Libertad sin embargo era Espínola el que se hacía sentir en el ataque Gumarelo era el hombre que proponía el que rozaba el que chocaba el que corría era Espínola el pequeñín que tiene el conjunto Gumarelo por su parte 25 de noviembre también esperando un poquito más tratando mejor esa pelota haciendo circular un poco más jugando un poco más con toques también pero rápidamente cuando 25 de noviembre recuperaba esa pelota acudían a los pelotazos buscándolo a Martínez a Diego Rolón por su parte también a Emilio Cornet Cornet que tuvo dos claritas para el conjunto del 25 de noviembre la primera la desatención por parte de Hernán Martínez de un tiro de esquina terminó aplicando el golpe de cabeza Cornet sin mucha violencia tampoco tuvo mucha dirección terminó nada más acompañando con la mirada el portero Miguel Brites dejando que esa pelota se vaya por línea final ahí la primera llamada de atención para la zona defensiva de Libertad y también para el profe Agustín Gómez porque no pasaría mucho tiempo otra vez para que Emilio Cornet terminara recibiendo esa pelota a espaldas de Hernán Martínez otra vez que terminó dando el paso al frente dejándolo completamente destapado al hombre del 25 de noviembre ahí recibió esa pelota Cornet tuvo tiempo tuvo ese espacio quedó pensando remató fuerte abajo ahí donde le duelen a los arqueros en el ángulo inferior derecho pero con una tremenda tapada Miguel Brites terminó privándole el grito de gol al conjunto del 25 de noviembre era Cornet otra vez el que terminaba inquietando por esa zona al conjunto liberteño por su parte Libertad que tuvo también ese remate por parte de Cantero por ese tiro libre que terminó rematando terminó pasando cerca se estiró el portero Velázquez muy cerca del palo izquierdo terminó pasando ese esférico que terminaba rematando Cantero en esa pelota parada de igual manera también ese remate por parte de Espínola que terminaban haciendo por la zona izquierda el remate cruzado que terminó controlando sin complicaciones el portero Velázquez para 25 de noviembre por su parte cosa por corregir en el cuadro liberteño es lo que veníamos comentando hace rato con Darío Agüero la zona derecha de la defensa liberteña que está siendo custodiada por Hernán Martínez ahí estaba la parte sensible ahí era donde estaba ingresando el agua por parte del ataque del cuadro del 25 de noviembre y también algo por mejorar también en la zona defensiva en el conjunto del 25 de noviembre estaba también la zona que custodiaba Thompson al igual que Vallejo también porque ambos son bastante altos son bastante corpulentos pero en comparación con el jugador Espínola del cuadro liberteño constantemente Espínola terminaba ganando esa pelota a espaldas de los centrales del conjunto del 25 de noviembre Benítez de muy buen trabajo en la zona central del conjunto liberteño Diego Rolón en el 25 de noviembre intentando bajar también para buscar esa pelota intentando habilitar a sus compañeros también me gustó el trabajo de Gabriel Martínez corriendo no solamente esperando esa pelota ahí arriba sino también bajando hasta la zona defensiva si era necesario porque libertad constantemente también arrimaba con mucho pero mucho peligro esa jugada que terminó salvando Enrique Martínez tras la muy buena combinación entre Gustavo Rolón y Espino la que terminó levantando el centro ya el arquero había quedado por el camino dos hombres de libertad con la portería prácticamente en blanco terminaron esperando ese testazo para terminar aplicándolo pero se terminó adelantando con mucha rapidez terminó salvando esa jugada el hombre Enrique Gabriel Martínez para 25 de noviembre la más clara que tuvo el conjunto liberteño que terminó quitando Martínez y la más clara que tuvo 25 de noviembre sin dudas fue esa gran tapada de Miguel Brites que terminó rematando Emilio Cornet en la primera etapa ya se va nuevamente preparando los protagonistas de libertad cada uno ya también conversando cada uno ya va tomando sus respectivas posiciones para lo que va a ser la segunda etapa aquí en el estadio municipal seguimos aguardando el ingreso por parte de los atletas del 25 de noviembre le van a quedar 45 minutos más lo que adicione el árbitro del compromiso para definir quién se va a llevar ese trofeo de campeón muchas gracias David Godoy por ese comentario ya se repone nuevamente también José Eduardo Santamaría se reintegra luego de solucionar los inconvenientes técnicos que tuvimos en la primera etapa la audiencia ni siquiera se dio cuenta porque seguíamos en vivo en directo desde el estadio municipal pero bueno ya es tiempo de saludar también a todos nuestros seguidores José Eduardo sí señor sin antes comentarle a toda la teleaudiencia que hoy estaremos sorteando tres casacas de Cerro Porteño y tres casacas de Olimpia Gentileza de AM Sport no puede ser dos camisetas nomás de Olimpia y uno se queda nomás allá no tenemos que sortear porque la audiencia sí lo exige bueno bueno se merecen se merecen impresionante la cantidad de personas que están participando del sorteo quisiéramos tener 21 mil premios para entregarle a cada uno de nuestros seguidores como tenemos 21 mil es difícil conseguir esa cantidad de premios pero por lo menos en algo premiarle a los seguidores que nos acompañan siempre José Eduardo sí señores solo el arranque iremos preparando más premios para todos los televidentes para los más de 21 mil seguidores de Altos TV les pedimos que puedan compartir la publicación del día de ayer que realizamos allí la foto de la casaca de Cerro y de Olimpia pedimos que puedan compartir le den me gusta y también dejen sus últimos tres números de cedula para participar del sorteo que lo estaremos haciendo apenas culmine este partido repito reitero tres casacas de Olimpia y tres de Cerro gentileza de AM Sport que por este julio por estos días tiene una gran promoción en el juego de camisetas la casaca el show y la media a tan solo 110 mil guaraníes también incluye un juego de chalecos y un brazalete de capitán también 180 mil sería entonces la camiseta oficial la alternativa el short y la media más chaleco y brazalete por tan solo 180 mil guaraníes en la promoción que tiene AM Sport así que aproveche usted para el torneo comercial para el torneo de Primera para el torneo intercolegial para los EXA cuente con AM Sport la gente que reporta Sintonía Adolfino Acosta también ya ingresa al sorteo todavía Palacio dice hola Belén Susana Montiel también dice fuerza libertad nuestro amigo Silvino Ruiz desde Estados Unidos reporta Sintonía fan destacadísimo sí señor dice muy buena transmisión queridos amigos también para Carlos Alberto Farinha Estigarriga dice fuerza feliz aniversario Altos TV desde San Bernardino de la cancha de Nacional me anoto para la casaca de la O314 también le pedimos a Carlos Alberto que nos pueda confirmar el marcador parcial en la ciudad veraniga de San Bernardino la final allí estarán jugando la cancha de Nacional el tricolor ante Sol de Mayo también Cacho Amarilla que ingresa al sorteo dice fuerza para el equipo de Papá a salir campeón Libertad también están observando la transmisión Enrique Vallejos Ángel Rojas también Tobías Palacios que reporta sintonía así que para todos ellos un abrazo grande desde el estadio municipal de la ciudad de Altos aquí estamos viviendo en estos momentos el entretiempo marcador abierto marcador empatado 0 a 0 entre Libertad y el 25 de noviembre destacando que el domingo pasado en este mismo escenario por la final de ida empataron Libertad y 25 1 a 1 así que si se mantiene esta paridad habrá penales se va a definir en la tanda de los penales y prosigue el empate sin embargo si hay algún ganador evidentemente será el nuevo monarca de la liga alteña de fútbol categoría primera recordando también que en la juvenil se consagró el aborigen el aurinegro guaraní en la tanda de los penales fue el mejor y el sola copa en la categoría juvenil mientras tanto el club general caballero quedó con el vice campeonato propósito también ya se preparan los equipos en el torneo de ascenso 14 de mayo y general caballero descendieron este año de categoría 14 de la asamblea esta mañana Lino Ramón Cañiza será entonces el nuevo presidente Monchi Monchi Cañiza será el nuevo presidente del 14 de mayo en busca de volver a la categoría de honor en busca de retornar a primera edición los que ya retornaron son Libertad y el 25 de noviembre también ya está la terna arbitral y regresa con todos ustedes el mundialista la voz del fútbol alteño José Darío Agüero Agüero muchas gracias mi querido José Eduardo Santa María ya retornan los protagonistas principales también los árbitros va a arrancar el segundo tiempo el último en ingresar Víctor Tonsen el capitán del 25 va a arrancar la segunda etapa señores partido igualado sin goles 0 a 0 aquí le van a quedar medio tiempo a cada uno de los equipos para buscar quedarse con el título de campeón y el premio en efectivo que también es interesante lo que pone la liga alteña de fútbol y aparte el orgullo de ser campeón de tener la posibilidad de participar en torneos importantes evidentemente hacen de que esta final de que esta última etapa del partido se juegue a toda máquina señoras y señores vamos a ver el conjunto liberteño atentos al cronómetro va a autorizar Juan Eduardo López árbitro principal con insignia de la APF va a tocar Rolón cerca esta mesa va a mover el conjunto comarelo va a arrancar el segundo tiempo sonó el silbato tocó mesa recibió Rolón en marcha la segunda etapa de la finalísima del fútbol alteño pelota sobre la zona izquierda para Espínola mete el centro largo para que aguante Rolón tocó para Sánchez saca mal la defensa le queda mesa que está habilitado busca mesa el remate al arco se salvó 25 gran remate de mesa la primera del segundo tiempo fue para libertad buena la respuesta del portero Velázquez y se encontró con esa pelota Rubén Mesa bastante incómodo porque aparecía ya Vallejos incomodándolo por esa zona pero de igual manera terminó sacando ese remate fuerte Rubén Mesa estaba muy bien ubicado el portero Velázquez no hizo más que aguantar y terminar controlando esa pelota la primera la tuvo el conjunto liberteño y bastante clara la tuvo Rubén Mesa terminó tapando el portero Velázquez José Eduardo informe que llega de la ciudad de San Bernardino nuestro amigo Carlos Alberto Fariña a punto de culminar el primer tiempo en San Bernardino empatan parcialmente la primera final nacional y sol de mayo 0 a 0 muchas gracias al amigo Carlos Alberto si nos puede mantener informado también sobre lo que pasa en la liga de San Bernardino donde se juega la primera final avanza 25 marca bien Derriz Páez y saca sobre la zona derecha y corre Saucedo está tiene terreno ya dominó el esférico marca oportunamente Thompson termina sacando a un costado siguen reportando sintonía la gente que se quiere ganar la camiseta de cerro también de la Odín viajose si señor también Bartolito Gogi dice fuerza libertad Nicolás Ramírez Ortiz dice feliz aniversario mi querido amigo Altos TV Isa Toledo dice vamos libertad a ganar y salir campeón los alientos desde Mar del Plata también Graciela Martínez dice fuerza libertad te amo con locura en las buenas y en las malas también reporta sintonía Tobías Palacios muchísimas gracias sigan escribiendo cada vez que hay tiempo vamos a ir cumpliendo con todos ustedes señoras y señores estadio ahora sí lleno podemos decir que el estadio está repleto porque ya se abrió la entrada ya ingresan en gran cantidad también mucha gente que no estaba ingresando ya viene sacando Vallejo para el conjunto del 25 tocando para Martínez sobre la zona zurda y la juega no habrá Quiñones viene cortando bien Hernán Martínez sacando la pelota a un costado corresponde saque lateral será para 25 de noviembre pura fiesta pura música la batucada del conjunto liberteño sonando constantemente al costado izquierdo lo tenemos a la gente de 25 más tranquilos más silenciosos pero por ahora todo queda en la nebulosa porque estamos teniendo también empate en este segundo partido final José Eduardo sí señor de permanecer este empate habrá penales como ya aconteció la categoría juvenil donde se consagró Guaraní fue mejora la tanda de penales rotó al general caballero ninguno de los dos equipos no arriesga en demasía en esta segunda final es que como decía Davicho pueden aparecer las otras recitas por allí y bueno remontar un resultado adverso y él sabe mucho de sorpresita por eso justamente introdujo esa palabra en su comentario intermedio hay saque lateral para 25 de noviembre sea grande aparece la familia de altos te ve en cualquier momento viene saliendo el conjunto del 25 marca Saucedo la pelota va sacando el defensor del 25 José en la ciudad más limpia final de la primera etapa por el torneo de la intermedia empatan parcialmente a tirar fútbol club esportivo trinidense 0 a 0 y hoy cayó guaireña a la mañana 3 a 2 terminó cayendo ganó 1 a 0 le empataron volvió a ganar 2 a 1 le volvieron a empatar y sobre el filo terminó recibiendo otro gol guaireña que desaprovecha una gran ocasión también terminó cayendo 3 a 2 y si a tirar gana se va a mantener allí cerca de la punta si no llega a ser puntero por lo menos allí en la zona más arriba más alta de la tabla a disposiciones peina bien allí Rolón busca Rolón termina cometiendo infracción contra Thompson fue a buscar el cabezazo Thompson le hicieron el popular caballito terminó cayéndose mal habrá salida para 25 a dolorido Thompson ingresan hay una carrera especial entre los dos kinesiólogos la kinesióloga Libertad y el kinesiólogo del 25 de noviembre terminó ganando el de 25 la carrera ganó nuestro amigo Edu tiene mejor zancada bueno ahí ya lo están atendiendo poco caballero le hubiese dejado que primero trabaje la dama si por eso no le aplaudieron los muchachos allí justamente ya se retiran los dos jugadores en este caso los dos kinesiólogos ahí se van como buenos colegios ahí si ya se disculpan como debe ser siempre se retiran los kinesiólogos va a volver el fútbol señores 0 a 0 esta segunda final la gente sigue reportando sintonía impresionante algún saludo que quedó en el tintero David Cho bueno ya enseguida estamos con los saludos Darío un pequeño dato también nuestro amigo Edu es gran amigo de Agustín Gómez hoy día también este kinesiólogo del 25 entonces Edu y el conjunto Libertad está siendo dirigido por Agustín Gómez sí efectivamente Agustín Gómez también encargado principal de las dos selecciones de las dos selecciones correcto que tuvo su presentación de la categoría mayores el jueves pasado con una llovina realmente impresionante pero de todas maneras ya arrancó el operativo el debut de la rojiverde está pactado para el 11 de agosto de local hay que ver cómo se soluciona ese tema el 11 de agosto por el tema de la fiesta patronal y ustedes se quedan en la fiesta patronal nosotros venimos a trabajar como siempre lo hemos hecho no pero comúnmente este ya solicitó la liga alteña no hay caso entonces juega sí o sí el 11 de agosto empieza la eliminatoria con clásico en Sud 15 altos a las 13 horas contra San Bernardino y luego a las 15 horas contra San Bernardino también en categoría mayores acá en el estadio municipal el 11 de agosto avanza Libertad se mete Saucedo busca el centro corta bien Thompson gran partido de Thompson en esta segunda final David Cho gran partido de Victor Thompson hasta ahora quitando todo ahora también se está reafirmando más también este con su compañero acá terminó bloqueando ese remate Darío tengo entendido que vuelve cada cupé también al nacional de interligas sí vuelve creo que debuta ante Piribeui si no me equivoco qué partido un clásico de la zona también qué partido y aparte cada cupé tiene también la nacional B también sigue participando correcto bueno ganó 3 a 0 sí ah qué bien ya viene el centro arriba al medio salta Guillén saca con golpe de cabeza vuelve a recuperar otra vez el elenco de Libertad por intermedio de Espínola se complica Espínola le robó Rolón marca bien Sánchez que quedó como último hombre y tocó uno más para Dani Martínez que quedó en ataque se viene el central va a levantar el centro lo hizo al medio va cortando bien Venega sacando para 25 el que golpea ahora de contragolpe es 25 y se viene Quiñones con la pelota ya levantó la vista busca el centro marca medias cantero le pegó en el brazo a Quiñones Darío sí qué pasó con Hernán Martínez Quiñones llegó a formar parte de esa camada de la selección fue compañero de José Santa María si no me equivoco en la banca y no sé dónde pero fueron compañeros fueron compañeros de habitación no quería llegar a eso pero dejémoslo ahí por favor muchachos porque si no van a empezar a contar mi historia también no me dan el micrófono no puedo defender no se puede no se puede defender qué tiene que decir al respecto José Eduardo no que compartimos vestuario y también cancha con Wilson y fuimos campeones a nivel departamental y luego vice campeones a nivel nacional José Darío Agüero bueno varios cacupeños estaban en esa selección estaba el arquero Ortiz Ortiz Chimeli Chimeli también estaba Digno González de Caraguata hoy en día jugando estaba Lesme en primera edición también pasó por Cerro Porteño el amigo Digno González viene el balón arriba ataca Libertal saca como puede Thompson busca de vuelta Spino lo que está buscando su gol intenta acapar se lo persigue Guillén en la marca e insiste Spino lo saca Guillén como puede colabora Mesa también el balón a un costado va a correr poner saque lateral para 25 reitero el que está buscando más el arco rival es el conjunto liberteño en el arranque del segundo tiempo y así como en los primeros minutos del primer tiempo también Libertad es el que intentaba proponer ahora otra vez se repite esa historia 25 un poco más opacado un poco más discreto el conjunto del 25 de noviembre que tiene que animarse a salir un poco más porque cada vez son más peligrosos los avances del conjunto liberteño cuidado con 25 cuidado con el conjunto del barrio Tres Reyes que es un viejo zorro en las finales un viejo lobo que siempre en los minutos finales de cada compromiso termina volcando el resultado a su favor aquí golpearon mal Derdi Spice y el jugador de 25 noviembre ya piden asistencia rápidamente me parece que es de gravedad si señor ahí piden con urgencia la asistencia médica atención con esto ojalá que no sea nada grave piden aire piden que le puedan el espacio muy sentido el atleta Gumarello Darío entraron fuerte Derdi Spice el capitán de Libertad y el otro si me ayudas es Quiñones Martínez Martínez el 4 Pedrito el lateral izquierdo Enrique Gabriel entonces Gaby Martínez se llevaron la cabeza justamente uno por otro bueno silencio absoluto en el estadio municipal lo están asistiendo Martínez Martínez ya se levantó bueno ahí ya respira de vuelta Derdi Spice bueno el susto creo que ya pasó la peor parte ya pasó el silencio absoluto en el estadio realmente impresionante que asusta es así ahí están ya los movimientos del atleta se está recuperando nuevamente para la tranquilidad de todos los hinchas gumarelos el propio jugador de 25 ayuda también a atenderlo se quita la camiseta también para brindarle un poco de aire también a su colega y bueno acá todo esto ocurre sobre los 9 todo esto ocurre sobre los 9 minutos del segundo tiempo se va recuperando de a poquito todavía no tiene noción del tiempo Derdi Spice lo sigue atendiendo la kinesióloga el capitán gumarelo intentó levantarse intentó levantarse y ya ahí terminó desplomándose este Derdi Spice bueno ahí está recuperándose de vuelta creo que la peor parte al menos ya pasó el susto mayor ya pasó José es así Darío ya se está restableciendo ya también realizó movimientos importantes obviamente va a demorar su recuperación pero lo peor ya pasó y ya enseguida estará restableciendo nuevamente Paez que recibe el aplauso de los hinchas gumarelos también de todas las aficiones que con respeto con silencio están viviendo estos momentos ahí está presionando nuevamente Páez que obviamente está muy dolido por el golpe pero ya se va a restablecer bueno me parece que no continúa se levantó Martínez Martínez ya está restablecido entonces el delantero del 25 de noviembre también tiene un fuerte dolor en la cabeza lo siguen asistiendo también ya está de pie el que todavía no se levanta es Derdi Spice el capitán gumarelo vamos a ver ya calienta la banca de libertad por las dudas ya mandó calentar el técnico Agustín Gómez toda la banca del conjunto liberteño también zorrilla se prepara en el conjunto del 25 me parece que en cualquier momento vamos a tener modificación en los planteles a ver que está indicando el árbitro conversa con su asistente el asistente número uno es Carmelo Candia Carmelo Candia entonces 25 va a jugar de lateral va a reponer entonces aguardamos ojalá que se recopiera rápidamente el capitán gumarelo lo están atendiendo y bueno la gente está opinando José sí señor Cristina Cárdenas dice vamos 25 mi club querido a salir campeón los aliento desde Argentina provincia de General Rodríguez también Ricardino Ibarra dice saludos para Yoli de parte de Ricardino Zulmi Martínez dice fuerza a la kinesióloga de libertad Alfredo Moreno espectacular la transmisión fuerza altos TV y Ricardino Ibarra nuevamente dice saludos para Yoli de parte de Ricardino también Ana Rodríguez dice ídolo del Espada de Samarilla fuerza primo fuerza capitán bueno ya se va recuperando de a poquito entonces lo siguen atendiendo por momentos libertad va a quedar con 10 va a quedar con 10 por el momento el conjunto gumarelo en lo que se recupera por completo Derlis Paez ahora sí ya está intentando nuevamente levantarse quiere volver Derlis al terreno de juego bueno ya se reanuda el juego va sacando Hernán Martínez para el conjunto liberteño redes despeja el balón sobre la punta derecha corre Saucedo ya no alcanza se va a un costado y va a ser lateral para el conjunto del 25 de noviembre ya se volvió a levantar Derlis Paez el capitán gumarelo pide tiempo quiere ver si reacciona de la mejor manera o no la kinesióloga también los asistentes que lo están ayudando a levantarse ya parece que va a volver al terreno de juego señoras y señores sigue teniendo el dolor en la cabeza eso es lo que me preocupa porque fue fuerte el golpe de cabeza con cabeza y si no está al 100% creo que hay que tomar las precauciones debidas ya que han ocurrido hechos lamentables últimamente en el fútbol también y ya toda la banca de libertad también por precaución está realizando los calentamientos precompetitivos de igual manera también tres hombres del conjunto del 25 entre ellos Carlitos Zorrilla también realizando los calentamientos ahí está el asistente le está dando la apta pretensia correspondiente si entras entras bajo tu responsabilidad le dijo el asistente si señor y Paez aceptó no dudó ya está nuevamente en el campo de juego para tranquilidad de todo el público de Umarelo nuevamente con 11 el cuadro de libertad se fuerza Benite para sacar esa pelota complementa bien Hernán Martínez sacando sobre la punta derecha va corriendo en esa zona Gustavo Rolón la pelota despejada por Víctor Thompson vuelve a recuperar Sánchez la pelota ahora le queda a Alberto Venegas el número 8 del 25 se cayó hubo falta de infracción de Saucedo habrá tiro libre corresponde al 25 apura la acción tocaron para Pablito Rodríguez se viene Pablo mete el centro sobre la punta zurda corre Quiñones ya no alcanza Quiñones pelota al fondo habrá salida saque de meta para el conjunto liberteño José Eduardo las personas que siguen reportando sintonía Isa Toledo desde Mar del Plata Argentina hace frío por Mar del Plata la consulta ahora Isa ya estará respondiendo Isa desde Mar del Plata Argentina observando transmisión también para Aveiro Villar dice Fuerza Altos TV disfrutando de la final a través de la magnífica transmisión Librada Paz dice Fuerza Libertad porque el jefe de Altos TV nos dijo de que si llegábamos a los 20.000 seguidores íbamos a tener unas vacaciones por Mar del Plata antes de las de la fiesta patronal vamos a ver si cumple como también se prepara esta noche el brindis mi querido David el brindis primer aniversario de Altos TV ya está el asadito la costillita está el choricito falta parrillero lo más importante ¿cómo se llama el señor? nuestro amigo Don Santiago Don Santiago seguramente ya está limpiando la parrilla para esta noche así es que invitación y los grandes ausentes van a ser Hugo Ferreira y Rosana Arena que están laburando por motivos profesionales no van a poder estar con nosotros esta noche pero acá hay un representante que va a cenar doble como siempre David ¿qué dicen los seguidores? Zulmi Martínez dice Fuerza Altos TV desde CACUP Ascura observando la transmite también Graciela Martínez dice Fuerza Capitán Derlis Paes ya saca libertad de vuelta buscaba Espínola se anticipa bien Rodríguez en la marca intercepta nueve nuevo Espínola Cristian Espínola se ha concostado llegó a tocar a Rodríguez dice el árbitro y entonces el lateral es para el conjunto liberteño ya juega para Derlis Paes que se repuso en la cancha Paes que va sacando para el conjunto comarelo pelota al medio recupera Quiñones para 25 se viene Quiñones el cacupeño tocó nomás de vuelta para Rolón Rolón que aguanta y toca para Venegas devolución para Rolón le entró fuerte Rolón puso la pierna allí Derlis Paes va a ser córner dice el árbitro quedó pidiendo falta Rolón porque se arriesgó en esta última Derlis Paes al meter esa pata sí señor Paes que ya está normalmente restablecido saca la pelota a un costado finalmente el árbitro otorgó córner tiro de esquina sobre punto izquierda que favorece el 25 de noviembre toda una fiesta se vive en el estadio municipal de Altos mucho público gran concurrencia un partido que tiene de todo pero menos goles sigue 0 a 0 esta segunda final del fútbol alteño con este resultado vamos a los penales para conocer al campeón va a venir enseguida estoy con el cambio va a venir el centro al primer palo quita como puede Sánchez recupera Quiñones gran acción de Quiñones termina marcando en esa zona Derlis para algo volvió Derlis a la cancha termina sacando limpiamente la pelota pudiste ver quién ingresó en el conjunto del 25 Zorrilla Carlitos Zorrilla entra un penalero en el conjunto del 25 ¿será que ya se prepara para la tanda de penales? y parece que sí queda mucho al partido se viene Espínola busca Espínola termina metiendo un pase equivocado se retiró Diego Rolón se fue Rolón entonces el número 9 ingresó Zorrilla saca un delantero lo mete a un mediocampista tratará de aguantar el resto del partido 25 José Eduardo déjame aventurarme Darío a los 17 de la complementaria me parece que esto va a culminar en los penales todavía queda mucho tiempo pero me parece que se están guardando ya los tetas para la tanda de los penales bueno vamos a ver le queda una eternidad al compromiso ya va sacando el conjunto del 25 balón arriba recupera Espínola para Libertad tocó para Rubén Mesa pisa el acelerador Mesa se va escapando marca bien Vallejos pelota para Quiñones recupera al Cacupeño se viene Quiñones tocando para Guille intenta Guille viene la marca de Derby Paez Guille deja para Rodríguez sacó Rodríguez llegó a peinar Gaby atento siempre Miguel Brites corta la jugada se queda con la pelota va a sacar para el conjunto de Libertad enseguida voy a repasar de vuelta la nómina de patrocinadores de nuestro trabajo la gente que apuesta por Altos TV trabajo profesional trabajo con sacrificio pero con mucha entrega de parte de cada uno de los integrantes de Altos TV avanza Libertad este que tiene es Espínola dejó a dos por el camino pero en el pase se equivoca recupera Derby Paez abre sobre la zona derecha allí aparece Hernán recupera Hernán intenta meter el pase sigue Hernán Martínez gran avance para Libertad termina recuperando Zorrilla y el que ataca ahora es 25 pelota para Gaby Martínez marca Hernán Martínez Sánchez el infractor será tiro libre falta de Sánchez que va a ser amonestado afectado habrá tiro libre para el conjunto del 25 de noviembre sobre la punta izquierda desde muy buena posición Davicho se metía peligrosamente Martínez ya le había ganado al hombre de Libertad y se lo terminó llevando por delante Sánchez falta táctica por decirlo así entre comillas a pesar de la peligrosidad porque era más peligroso si seguía el avance de Martínez Quiñones se prepara atentos las cámaras puestas en el arco liberteño autoriza al árbitro Quiñones que hizo un movimiento ahora sí lanza el centro del primer palo saca Martínez complementa Páez y aquí se salvó Libertad aquí se salvó Libertad y prepara el contragolpe se viene Sánchez metió el centro saca Rodríguez Sánchez que termina cometiendo la falta la última jugada no apareció la tarjeta amarilla aquí Boliván tras fuerte el número 16 porque era peligroso ahora sí aparece la tarjeta amarilla para Sánchez sí y en la anterior ya era merecedor de la tarjeta amarilla lo había perdonado pero en esta última ya recurre nuevamente a la infracción para parar el avance del 25 termina ganándose la tarjeta de amonestación adolorido Pablo Rodríguez en el conjunto del 25 de noviembre también Hugo Vallejos ambos quedaron lesionados en la última acción juego interrumpido momento para agradecer a todos nuestros presentadores muchísimas gracias a las diferentes empresas y personas que nos acompañan citamos rápidamente depósitos dos hermanos taller y tornería TCA despensa San Miguel Chanchiburger taller Gaona Carlos Antonio Britos Kiki Eventos taller Robles Mónica Páez César López Evelyn Aguilera Depósito Teto Amarilla Hermanos Autoservis Bichini Pollería Legendario Minimarket La Parada Incomag Puma Altos Emilio Ferreira Construcciones Maldita Tendación Orange Tragos Casa Copens Gomería Capelú Autoservis Chiara Supermercado Santa María AM Sport Global Comunicaciones Embutidos Otto Kiosco Andrés Y JB Arquitectura igualmente Juan Ángel Repuesto Que está Con nosotros Acompañándonos En este trabajo Cero a cero El marcador Va camino a los penales Pero le quedan todavía Veinticinco minutos Al compromiso La pelota le queda A Espínola Busca la presencia de Mesa Llegó a peinar Mesa Cuidado que sale el arquero Seguro se muestra Velázquez Termina quedándose Con la pelota Davicho Está batiendo el arquero Por esa zona Se metía Mesa Aparent Mejor dicho Oportunamente Para La defensa El veinticinco Termina apareciendo No sé si fue Thompson El que terminó Aplicando Ese puntín Para que termina Para que termine Permitiendo la salida Del portero Velázquez Avanza veinticinco Se viene Zorrilla Y el remate Pasa encima Del travesaño Llegó también Veinticinco De noviembre Y también Siguen llegando Los reportes De sintonía José Eduardo Sí señor Un abrazo grande El señor Julio Rojas Dice excelente La transmisión Un abrazo Caluroso A Julio Rojas Observando la transmisión También Para Cristina Cárdenas Desde Argentina Saludos A la familia Cárdenas También A Freddy Del Valle Fuerza veinticinco Desde Barcelona No se olviden Que regalamos Camisetas de Olimpia Y de Cerro Durante la transmisión Gentileza de AM Sport La nueva manera De vestir A los jugadores Triunfadores Tienen que dejar Su comentario Sus tres Últimos Números de cédula Y participan Del sorteo Que vamos a realizar Al término De nuestra transmisión O sea que Antes del término De la transmisión Antes de cortar La transmisión Finaliza el partido Y estamos con los sorteos Correspondientes ¿Quién se retiró El veinticinco Davicho? Vamos ahí Rodríguez Lateral derecho Rodríguez Pablo Rodríguez Entonces Y se prepara un cambio Vamos a ver Quien va a ingresar La modificación En el conjunto De veinticinco Creo que es Álvarez Creo que Brian Álvarez Hay que ingresar De acá al menos Camiseta Dieciséis Podría ser A ver Vamos a ver El contraste Correcto Dieciséis Juan Arguello Entonces Juan Arguello Entonces se retira E ingresa Se retiró Con la dos Pablo Rodríguez Antes ingresó Con la diez Carlos Orrilla Se había ido El nueve Rolón El nueve Diego Rolón Había sido retirado Le queda un cambio Al conjunto De veinticinco Libertad ¿Cuánto ya hizo cambio? Solamente El de Peque El de Peque El de Peque En este caso Es Rolón Por Peque Perfecto Entonces para ir teniendo Las estadísticas José Eduardo Sí señor Sigue reportando Sintonía Los televidentes Marcelo Paredes Pérez Digo Vince el marcador De Ida Fue uno a uno Y con esto Para penales También Nacho Martínez Dice excelente La transmisión Desde Zanberg Marcelo Pérez Dice saludo Desde Luque A mi tío Mario Pérez De Altos También Sumi Martínez Dice por la camiseta De Olimpia Julio Rojas Disfrutando desde Asunción Abrazo Julio Carlos Alberto Farinha dice Gol de Nacional Gana parecidamente El trico Uno a cero A Sol de Mayo Final de Ida Semenarino También Brites Neri Dice vamos Veinticinco Por la quinta Marcelo Benítez Dice desde Málaga España Muy buena La transmisión Salvador López Excelente transmisión Saludos Desde Villa Elisa Un abrazo Para todos Y cada uno De ustedes Muchas gracias Por la preferencia Por acompañarnos En esta gran final Del fútbol Alteño Por ahora igualado Finola Este se terminó equivocando Lo buscó A Rolón Pase largo No alcanzó Su compañero Casi cerca De los veinticinco Casi veinticinco Minutos De este segundo Tiempo Marcador Cero a cero El marcador De alto Este ve que todavía No se movió En toda la tarde Viene avanzando Nuevamente El conjunto De veinticinco Tratando de salir Desde la mitad De la cancha Jugaron atrás Para Pedrito Martínez Que juega Sobre el sector Izquierdo Carlos Orrilla Lescano Se viene Carlitos Intenta el pase Para Venegas Corta bien Allí Sánchez Recupera de vuelta El número Dieciséis El que está Amonestado En Libertad Saca para Hernán Martínez Pase profundo Está habilitado Cuidado con esto Se viene Espínola Corre Cristian Espínola Para el conjunto De Libertad Busca con la zurda Al centro Termina sacando El defensor Vallejos Para veinticinco Es que ahí no está El Peque Zamudio Que es el más incisivo El más peligroso Y los pases Que vienen Siempre van al medio Donde Rolón No puede aprovechar Porque siempre llega tarde Se viene de vuelta Arguello Penal Penal Por adentro Por adentro Nos faltamos Bueno entonces Claro Indiscutible En la primera pelota Que tuvo Juan Arguello Entró fuerte Creo que fue Cantero El que entró con todo Terminó también Adolorido Miramos la repetición Por favor La entrada Por el sector derecho Ya le ganó La posesión Del esférico Arguello Al defensor Liberteño Y dentro Y dentro del área Sí señor Inclusive ya se había Despojado De la pelota Termina chocando Lo Cantero A Arguello El árbitro No dudó Un solo instante Para marcar Esa falta Miramos de vuelta La repetición Ahí está Llegó a meter el centro Después termina Chocando Lo Cantero Por la velocidad Por la inercia Que llevaba Se lo llevó Prácticamente por delante Y desde acá Se escuchó Un ruido fuerte Hasta acá Se escuchó Ese impacto No sé si fue La pierna con pierna O si fue la rodilla Pero sí Se escuchó Desde acá Un ruido fuerte Por algo Siguen caído allí Fue Martínez Dani Martínez El que Cometió la falta Entonces El número 5 De libertad Martínez Sigue ahí Adolorido Juan Arguello El hombre de refresco De 25 Que termina Fabricando este penal David Acababa de ingresar Arguello Acá terminó Imprimiendo velocidad Puso Tercera Puso Caja Cuarta Caja Quinta Se terminaba Metiendo Se perfilaba Para Terminar Metiendo ese centro Luego de ese pique Largo que había metido Y apareció Martínez Llevándose por delante Una tremenda Locomotora Sin frenos Hasta acá Se terminó Escuchando Ese impacto Inclusive Porque ahí va Tocada Acá en el estadio De igual manera Se terminó Escuchando Ese fuerte impacto Por parte De Dani Martínez En perjuicio De Arguello Se va bastante sentido Está siendo retirado En camilla El hombre del 25 De noviembre Para ser mejor asistido Y se viene El penal Para 25 Juan Eduardo López El árbitro principal Que marcó La infracción Se retiran los dos jugadores Parece Se retiran los dos Aparentemente Ahora vuelve a Quedar sentido Dani Martínez Y podemos decir Que en el peor momento De 25 Se viene este penal Por eso decía En uno de los comentarios Cuidado con 25 Noviembre Que es un viejo lobo Y este me parece Que ya lo van a llevar A algún centro asistencial Me parece que es de gravedad La rodilla derecha ¿Hay fractura? No sé No podemos apreciar Tampoco podemos opinar De acá Pero el ruido Que se escuchó Desde ahí Para descartar Cualquier posibilidad Y también lo están sacando A Dani Martínez Los propios Jugadores de 25 También lo ayudan Para retirarse Darío También Perjudicado Libertad En esta última Viene del Valle En 25 Si no me equivoco El bicho El bicho del Valle Correcto Los vuelan a sacar entonces Y 25 se queda Sin cambio Ya quemó Los cartuchos El conjunto Del 25 Porque Arguello Había ingresado Reemplazando A Pablo Rodríguez Ahora Lesionado Se retira De vuelta Juan Arguello Ingresa otro Juan En este caso Del Valle Del Valle Correcto Con la 23 Con la 23 Correcto Bueno señores Le pega a Zorrilla 23 23 Juan López No es Juan López Entonces No es el bicho del Valle Que no Se queda entonces Sin final El bicho del Valle Que ha hecho el gol Del empate En la fecha pasada 25 La gran posibilidad Zorrilla Será el encargado Atención Señoras y señores Que pasa allí Con el rematador La gente de Libertad Que sigue reclamando Algo también Allí el árbitro El rematador Va a ser Venegas O va a ser Zorrilla Creo que va a ser Zorrilla Es el que está ubicando El esférico Bueno Carlos Zorrilla Entonces Camiseta 10 En el conjunto del 25 Sobre 29 minutos A los 27 fue la falta A los 29 Se da a dar cumplimiento A ese remate Hay penal Para 25 de noviembre Agazapado Miguel Brites Experimentado En los penales Tiene muy buena experiencia Miguel Brites En el arco Liberteño Zorrilla Y la zurda Del número 10 Puede darle Un gran paso Al título Al conjunto Del barrio Tres Reyes Carlos Zorrilla Le va a dar Con la pierna zurda Acomoda Una vez más El árbitro Cada uno de los jugadores Fuera del área Se prepara Miguel Brites En el arco Liberteño Todas las miradas Puestas en el arco Del conjunto Comarelo Sonó el silbato Se va Zorrilla Tiró Gol Gol 25 25 25 25 Carlos Zorrilla Le rompió las redes Al portero Brites Se fue a la derecha A la izquierda Arriba Al techo del arco Bombazo De Carlos Zorrilla Para marcar El tanto apertura En esta segunda Final La decisiva La finalísima Del fútbol Alteño Por ahora Le está quedando Al conjunto Del barrio Tres Reyes 25 De noviembre 1 Libertad 0 Fuerte remate De Zorrilla Así se ejecutan Al techo del arco Arriba El arquero Que se terminó Jugando Al sector derecho A la izquierda Terminó rematando Zorrilla Fuerte de zurda Descolocando Por completo Al portero Brites El conjunto Del 25 de noviembre Llega al tanto apertura Excelente La definición Con mucha sobriedad Con mucha seguridad Con mucha potencia Por parte De Carlitos Zorrilla Y hasta ahora Por lo que va del partido 25 de noviembre Está gritando campeón Sobre la media hora Sobre la media hora de juego En este segundo tiempo Se abrió el marcador José Eduardo Premio al esfuerzo Al equipo Que siempre buscó El primer tanto En el compromiso Lo encuentra De tiro penal Remate cruzado Inatajable Para el portero Y 25 Comienza ganando Esta finalísima 25 Que empieza A imaginarse A soñar Con el penta Media hora de juego Decíamos Y el árbitro indica Que vamos a tomar Un poco de agua Muchachos Vamos a tranquilizar Los ánimos Llegó el tanto Apertura De penal Carlos Zorrilla 30 minutos Segundo tiempo Ya no ingresa Dani Martínez En el conjunto De libertad Que tuvo la mala suerte De las lesiones No José Eduardo Se le había lesionado Ruiz Ruiz Central De oficio Descalificado Jorge Pirayucandia Más las expulsiones De Tato Bleter Más La lesión Del Peque Zamudio Y ahora también La lesión De Dani Martínez Que estaba Hasta ese penal Haciendo un buen trabajo En la saga defensiva Ya no va más Lo siguen atendiendo Y me parece Que el libertad Obligado Va a tener que meterlo A otro suplente más A ver quién se prepara O ya ingresó Creo que Pedro Moreno El que tiene que ingresar Que es central de oficio Definitivamente Llegó más completo 25 A esta segunda final Lo está aprovechando Con ese tanto penal Por ahora 25 Se está consagrando Pero me imagino Que el Guma Va a ser un aluvión Estos minutos finales En busca de la paridad Ingresó Brites En el elenco De libertad Entonces Reemplazando a Martínez José Brites Juvenil Mediocampista Que tiene El elenco Liberteño Le da la confianza Al técnico Agustín Gómez Y va a la cancha Ya Brites Con la camiseta Número 7 Atención señores Ahí tiro libre Para libertad 31 Segundo tiempo 32 Hay que restar De ese Un minuto Que adicionó El árbitro O que puso Para tomar agua El árbitro Ya viene el centro Arriba Sale el arquero Le queda Brites Cabezazo Salvo el arquero Insiste Reloj Cabezazo Se salva Se salva 25 Milagros Frente al arco De 25 Primero José Brites Y el cabezazo Que sacó el arquero En el rebote Relón Volvió a meter Otro cabezazo Y en el segundo palo Termina salvándose 25 de noviembre Que sigue ganando 1 a 0 Por dos veces Se termina salvando El conjunto Del 25 De noviembre Cabezazo Del hombre Que acababa de ingresar Recientemente La gran tapada Del portero Velásquez En el rebote Aparecía Gustavo Rolón Con otro cabezazo No sé si llegó a tocar La base del poste Ese cabezazo Por parte de Rolón Pero se salvó De milagro El conjunto Se viene 25 Se metía Gaby Martínez Se cayó en el área La gente de 25 Que volvió a pedir penal En esta El árbitro Estaba cerca Siguió la jugada Y entendió que no hubo infracción Amarilla para Zorrilla Y se va Se va Zorrilla Mirá Le mostró la tarjeta amarilla Siguió hablando Algo habrá dicho Al árbitro Desde acá Es difícil entender Lo que pasó El árbitro Entendió Desde que era Simulación de la falta En esa última Le mostró la tarjeta amarilla Algo le habrá dicho Zorrilla Para que le vuelva a mostrar La segunda amarilla 25 de noviembre Queda con 10 Y aquí puede complicarse David Y habrá hablado De más Carlitos Zorrilla Alguna Expresión Alguna palabra Indebida Por parte Del goleador Hasta ahora Del compromiso Zorrilla que terminó Viendo primeramente La tarjeta amarilla Y luego La roja directa Por parte Del árbitro Del compromiso Tampoco protesta mucho Zorrilla Quien ya se termina Retirando El autor del único Bola hasta ahora El que está dando La victoria Y el título A 25 Se retira por doble Amonestación Expulsado Carlos Zorrilla 25 con 10 Y hay que ver Si Libertad Puede sacar de provecho A esta diferencia numérica Porque le queda Todavía partido Le quedan todavía Cerca de 10 minutos A este compromiso Si señor Buena noticia Para Libertad Queda con 10 El rival Y el Guma Todavía tiene tiempo Para empatar Esta finalísima Hernán Martínez Que recepciona La pelota Busca meter el centro Saca con golpe de cabeza López Busca complementar Pedrito Martínez Le quedan de vuelta A Hernán Martínez La pelota al medio Saca Guillén Con golpe de cabeza Recibe Cornet Y juega para López Se anticipa bien Derby Paez Pelota para Espínola Es rápido Espínola Cuidado con esto En el mano a mano Viene Espínola Levanta el centro Se mete Brites Llega tarde Pero consigue dominar El esférico Busca de vuelta Brites Le pegó en el brazo El asistente estaba cerca Dijo que le pegó en el pecho Protesta la gente de Libertad Viene el avance Sale a cortar el arquero Y ahora sí 25 Metido atrás Para defender Esta mínima ventaja Como gato panza arriba Como gato panza arriba Se está defendiendo El conjunto del 25 de noviembre Quiere cerrar todas las líneas Por su parte Libertad Ataca prácticamente Con todos los hombres Cuidado que se metía Espínola Pifió la pelota Salida para el conjunto de 25 de noviembre Juan López Rolón como centro delantero Y Espínola para los contragolpes Solamente dos hombres Lo dice Mesa El árbitro estaba cerca Claramente se llevó con la mano Se llevó con la mano Sí señor Nada que discutir Habrá salida Será tiro libre Para el conjunto del 25 ¿Qué dicen los seguidores? José Eduardo Eben Ledesma pregunta Si es segundo tiempo Eso sí Vamos por la complementaria También Isa Toledo Dice Vamos Libertad Que no decaiga También están observando Gloria Álvarez Amanda Ortiz Y en fin Así los oyentes van reportando Sintonía Ahí podemos ver la gente Que siga compartiendo La publicación del día de ayer Porque apenas Culmine este compromiso Y la consagración Estaremos ordenando Tres casacas de Cerro Y tres casacas de Olimpia Buscaba la falta Rolón Termina el contragolpe De 25 Se apuró Quiñones Buscó el remate Directo al arco Le bota mal A Brites Pero ya controla El esférico Iba a quitar Para Libertad Le quedan pocos minutos 39 Marca el cronómetro El árbitro le va a dar 5 Como mínimo Porque hubo muchas interrupciones En este segundo tiempo Creo yo que 5 o 6 Máximo Es así Darío Tal vez 5 adiciones El juez Todavía tiene tiempo Libertad Pero no está encontrando La fórmula De ingresar Al pórtico del 25 Se escapa Martínez Mano a mano Allí con Cantero Tocó largo Cantero Y la pelota recuperada Por Brites Que casi se complica Lo persigue Martínez Saca a Brites Esa pelota Complicado El trabajo de Brites En esta última acción Intenta Brites Ahora luchando José La pelota le vuelve a sobrar A Libertad Que va a ganar un lateral Sobre el costado derecho Se está yendo lentamente La final del fútbol Alteño Lentamente La copa Está caminando Hacia el barrio Tres Reyes La gente de Libertad La gente de Libertad Que lo quiere llevar Al barrio San Cayetano Y se viene Y se viene Espino La sal El arquero Termina sacando Velázquez Revienta la pelota A los bosques Será saque lateral Para Libertad Otro lateral Más en ataque Otro lateral Para el conjunto Gumarelo Que insiste De a poco Va arrimándose También a terreno Peligroso Para el conjunto Del 25 de noviembre De a poquito Libertad Arrimándose Insinuando También Buscando El empate Es lo que va al compromiso Tenemos el cronómetro ¿Cuánto Falta el compromiso? 40 minutos 40 minutos Del segundo tiempo Señores Vamos a ver Cuánto le adiciona El árbitro Le quedan 5 En tiempo normal Se esfuerza Rolón Para alcanzar Esa pelota Busca Rolón Lo persigue La marca Martínez Pelota mal entregada Busca López Sale El arquero Brites Se esfuerza Quiñones Pero ya se anticipa bien Miguel Brites Sacando la pelota Allí está saltando González El número 13 Que acaba de ingresar En el conjunto De Libertad Estamos hablando De Paolo González Que perdió La titularidad En este Segundo partido Final Había jugado De titular La primera En esta Tuvo que ocupar La banca ¿Quién se fue en Libertad? Vamos a verificar Quién se retiró En el conjunto Liberteño El cambio Que ya se hizo Paolo González Con la camiseta 13 Ya está en el conjunto De Libertad A ver qué pasa Hay dos pelotas En la cancha No se percata Víndola Pero en este segundo tiempo Se reafirmó Y sacó pelotas interesantes Le habrá dicho algo El técnico del 25 El señor Ruiz Por eso Es que Termina reaccionando De buena manera En esta segunda etapa Porque bastante opacado El trabajo de Vallejos Lo que ha sido Su presentación En la primera parte Quedó como último hombre Tomás Cantero Tomi que ya Toca al arquero Brites que quita Lo hizo mal Recepciona bien allí Martínez Se esfuerza Martínez Saca a un costado Está ganando Atirá José Eduardo En Atirá El partido Está empatado Uno a uno A punto de culminar El compromiso Bueno Igualado También el partido Entonces En el Pueblito de Atirá En la más limpia Como lo llaman Avanza Otra vez el conjunto De libertad Salió el arquero Se dio en la pelota Y aquí Espínola Espínola Tuvo la ocasión El arquero Que terminó cediendo De vuelta la pelota Terminó Escurriéndosele Esa pelota Al portero Velázquez A ver que cobra El árbitro acá Amonestado González De González Entonces Terminó Ganando la tarjeta Amarilla Entró con la plancha arriba Si por eso Cuando se preparaba Para rechazar El jugador del 25 de noviembre Termina Cometiendo la infracción González Que se gana La amarilla Y aparte Quema algunos segundos También del conjunto El 25 43 43 minutos Segundo tiempo Le quedan 2 Al tiempo normal Más Los 5 o 6 Que seguramente El árbitro va a agregar Davicho Tengo entendido Que 5 minutos Serán Los agregados Por el árbitro Para Luego terminar Dando el pitazo final Sale Venegas Juega para Quiñones Adelantado Quiñones Busca Meterse por la zona izquierda Pasó la marca de Sánchez Se va Quiñones Va a levantar el centro Cuidado que Sánchez Ya está amonestado Termina sacando Jorge Benítez Gran acción de Benítez Para sacar esa pelota difícil Ahí lateral Para Libertad Sobre la banda derecha Va a salir el conjunto Liberteño ¿Qué opinan los seguidores? Hay equilibrio En cuanto a la votación También ahora José Sí señor En el chat de Altos TV Gana Libertad 53% Al 25 Que tiene 47 Y la gente sigue reportando Sintonía rápidamente Para Heidi Noemí Marco González Viviana Álvarez Ariel Chena Neris Brite Romney Vallejos También Milciades Pereira Ahí saque de costado Que está indicando El árbitro Es tiro de esquina Entonces Tiro de esquina Para el conjunto Liberteño Esperaba un ratito Le dice El árbitro Le da alguna advertencia A Victor Thompson Ahora sí Se va a dar cumplimiento Al córner Gana un córner Libertad Sobre la punta zurda Puede ser Una de las últimas Ocasiones En el partido Atención a la jugada Cantero Será el encargado De levantar ese centro Se va Cantero Cinco más Dice el árbitro Correcto Lo que veníamos anticipando Cinco minutos más Adición al árbitro Jugamos hasta los cincuenta Ya viene el centro Al segundo palo Arriba Salta Benítez Conecta de cabeza Busca Guillén Saca para veinticinco Se está yendo el compromiso Cuarenta y cinco Segundo tiempo Jugamos descuento A partir de ahora Y se viene Martínez Para veinticinco Se escapa Enrique Gabriel Se viene Gabi Busca marcar Brite Sigue Martínez Va a ganar la última línea Intenta aguantar Quema los últimos segundos Del partido Gabriel Martínez Que intenta La pelota afuera Será saque de meta Para el conjunto Liberteño Hizo lo correcto Gabriel Martínez En esta jugada Llevó esa pelota Hasta el último rincón Del terreno Terminó aguantando Luego quiso buscar El córner Pero el línea No lo entendió De esa manera Inteligente Lo que hizo Martínez Y lo de Pueblito Atirá Cariñosamente No era Para ir polemizando Simplemente Que lo tenemos Mucho cariño A la gente De Atirá Por eso A mi Pueblito Atirá Estaba enviando El saludo correspondiente Porque tengo Descendencia De Atirá Mi papá Justamente Tiene descendencia Atireña Así es que Mi difunto papá Que falleció hace poco Se viene López Para el segundo En el brazo Le pegó en el brazo A López La pelota Es para Libertad Va saliendo nuevamente El conjunto De Libertad Ataca Combrite Se viene José Metió el pase Para Rolón No entendió La jugada Rolón Se imponía El remate Directo al arco Desde ahí Da bicho Era para pegar De al arco Pero también Terminaba buscando Otra vez Esa devolución Espínola Quiso habilitarlo A Rolón El Rolón Que hasta ahora Buen trabajo Pero tampoco Ha tenido Esa viveza Como lo puede Haber tenido Este Blas El Peque Zamudio 46 con 40 46 con 40 Segundo tiempo Jugamos hasta los 50 5 minutos Adicional al árbitro Juan Eduardo López Busca Rolón Se cayó Rolón Hubo infracción Falta que marque al árbitro El asistente Le dio la indicación Y marcó la falta Habrá tiro libre Para Libertad Que va a tener una más Peligroso Tiro libre Para Libertad Y todos Que suben Todos los hombres Arriba Buscando Aplicar ese testazo Y el arquero Brites También que está Adelantándose Prácticamente Hasta medio cuarto De su terreno Peligroso tiro libre Puede ser Prácticamente la última Con Posibilidad de gol Para el conjunto Aliberteño Atención Las cámaras puestas En el arco Del 25 Hay tiro libre Para Libertad 47 minutos Segundo tiempo Estamos en la finalísima Del fútbol Alteño Se viene Cantero Remate al arco Llegó a tocar El arquero Y va a ser Córder Bombazo De Tommy Cantero Esa pelota Llevaba Dirección de Red David Que zapatazo De Cantero Ya lo decía hace rato Es para tenerlo en cuenta Con los remates Acá con la yema De los dedos Terminó tocando El portero Velázquez Terminó desviando Esa pelota Terminó estrellando En el horizonte Al zapatazo Por parte De Cantero Ya viene el centro De Hernán Martínez Al segundo palo Salta Derlis Conecta De cabeza Y otra vez Va a ser córner Otra vez El arquero Que no quiere complicarse Termina sacándola Al córner Hizo lo correcto Terminó Con los dedos Otra vez desviando Esa pelota Al córner Porque Ahí justita Entre las manos Del portero Y el travesaño Terminó cayendo Esa pelota Hizo lo correcto Terminó mandándola Por línea final Atención Que llevamos 48 En el segundo tiempo Viene el centro Arriba Cabezazo Y aquí Se salva Otra vez 25 Paolo González El que había Cabeceado Por detrás Venía solito Jorge Benítez La pelota Se pierde afuera Y aquí Se salvó Milagrosamente 25 Se salvó De milagro 25 Quedaron clavados Los centrales Apareció El cabezazo Para fortuna De los hombres Arriba y rojos Terminó pasando Cerca Este remate Desatención En la zona Defensiva Pasó cerquita El cabezazo Será lo último Para Libertad La falta Contra Jorge Benítez Hay tiro libre Para Libertad El propio arquero Miguel Benítez Se va a encargar De levantar el centro Ya viene el balón Arriba Lo hizo muy mal Saca Quiñones Con golpe de cabeza Busca recuperar Sánchez Intenta Sánchez Se le escapa La pelota Lo persigue Venega Bien el centro Al sector derecho Salta Pedrito Martínez Conecta de cabeza Y la pelota Le queda a Quiñones Y 25 Que va a terminar El partido Atacando Volvieron a entregar Mal Tommy Cantero Que recupera Busca Paez Termina Martínez Sacando la pelota Recibe Sánchez Y toca atrás Para Ambrites Otra vez para Sánchez Se está yendo al partido Señoras y señores Final 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 25 de noviembre Y su quinto título De la Liga Alteña De Fútbol 25 de noviembre Con el gol De Carlos Sorría De penal Acaba de vencerle A Libertad 1 a 0 Festejo en el barrio Tres Reyes Tristeza en el barrio San Cayetano Los dos equipos cordilleranos Que han hecho dos muy buenos partidos finales Terminan dando un ejemplo a propios y extraños Con un comportamiento de público magistral, majestuoso Y a festejar la gente de Tres Reyes A seguir trabajando A empezar de nuevo la gente del barrio San Cayetano Los equipos cordilleranos Han hecho muy buenos partidos finales Tanto el de ida como el de esta tarde Que terminó con la victoria de 25 de noviembre Con el gol de penal a los 30 minutos del segundo tiempo Obra de Carlos Zorrilla Se retiran los árbitros Que para mí pasaron desapercibidos en esta final, David Cho Trabajo discreto por parte de los árbitros 25 de noviembre El flamante campeón El mejor equipo de la ciudad de Altos En esta temporada 2019 Salud al 25 de noviembre Este flamante campeón año 2019 División de honor de la Liga Alteña de Fútbol Ingresan los aficionados para festejar ahí nomás Con los jugadores Con los campeones año 2019 De igual manera también bajan los aplausos Bajan nuestras salutaciones para los atletas Del Club Libertad Lo hable la campaña encomiable Lo que han hecho los atletas del conjunto Gumarelo En esta temporada Estuvieron ahí abajo en gran parte de la fase de grupos Inclusive por mucho tiempo en la zona roja En la zona del descenso Pero terminaron realizando una remontada encomiable El conjunto liberteño Llegando a la final Y consagrándose como subcampeones año 2019 Muchas gracias David Godoy Por tus comentarios Ya tienen ustedes en imágenes El trofeo de campeón Va a ir al barrio Tres Reyes 25 de noviembre Alcanza su quinto título En el fútbol alteño Cinco títulos de primera división Uno del campeonato de ascenso 25 de noviembre Que se va afianzando En la zona de Tucanguá, Cordillera Y en el fútbol alteño Propiamente dicho Para que nuevamente este año 2019 vuelva a alzarse con el título Lo había hecho por última vez Hace dos temporadas En el 2017 También lo hizo en el 2015 En el 2008 Y en el año 1995 Cuando alcanzaba su primer título De campeón alteño El quinto título Para 25 de noviembre Libertad que buscaba el tercero Esta vez no se le vio Terminó Con esta mínima diferencia Pero luchó hasta el final Luchó hasta el último El conjunto liberteño Para tratar de cambiar la historia Pero evidentemente disminuido Y numéricamente Y con la ausencia De jugadores importantes Como Luis Ruiz Como el Peque Zamudio Como el Tato Bleter Grandes ausentes En esta final Al igual que Pablo González También expulsado La fecha pasada Pero lo hable meritorio Lo que ha hecho Libertad En este campeonato alteño Y lo más regular Que ha tenido El fútbol alteño En esta temporada 2019 Evidentemente que fue El 25 de noviembre Que también tuvo Sus altibajos Que también tuvo Sus inconvenientes En un momento dado Pero que supo Sobrellevar Supo Tratar de esquivar Las circunstancias Que se le presentaron En el camino Y terminó Llegando a la final Una vez más Y quedándose Con el título De campeón Y qué importante Fue ese gol De Bicho del Valle En esa primera final A los 38 Del segundo tiempo Cuando Libertad Parecía quedarse Con la primera victoria Con la primera final Apareció El Bicho del Valle Para empatar Ese partido Y hoy No pudo jugar Un solo minuto Estaba en la banca Pero no ingresó Por determinaciones Que toma el cuerpo técnico Porque las cosas Se presentaron De esa manera Pero el reconocimiento Creo De la gente Del 25 de noviembre Evidentemente va también Hacia la persona De Juan El Bicho del Valle Que ha hecho el gol Del empate El domingo pasado Y con ese gol 25 Hoy está gritando Campeón Porque el gol Lo hizo Carlos Sorrilla En esta segunda final Pero evidentemente Que en la primera pulseada La plata Terminó salvando El Bicho del Valle Gran partido Decía De los hermanos Martínez Pedrito Y Enrique Siempre laboriosos Siempre rendidores Principalmente Sobre el sector izquierdo Por donde se mueven Los hermanos Martínez Pedrito Que juega lateral izquierdo Enrique Gabriel Que juega como punta Pero hoy Fue un todoterreno Fue un jugador Con varios pulmones No solamente con dos Con varios pulmones Porque nunca se cansó Y terminó Desequilibrando siempre Por el sector Izquierdo Del ataque Del elenco Del 25 de noviembre Ya se va a proceder A la entrega De los trofeos Allí ya lo estamos viendo En imágenes Al presidente De la Liga Alteña de Fútbol El señor Ramón Monchigamarra Están El gerente deportivo El abogado Jorge Rotella Está el secretario administrativo Valentín Gómez También los dirigentes Que se acercan Para la premiación correspondiente Guaraní Campeón en la división juvenil Vice campeón General Caballero Después También van a estar recibiendo Sus medallas correspondientes Los de la división juvenil Y una vez que finalice eso También Se va a dar entrega A Las medallas Para los vice campeones Igualmente el trofeo Y por último Las medallas A los campeones Del 25 de noviembre Y también El título De campeón El trofeo máximo Que lo va a recibir Víctor Thompson En representación Del plantel Del 25 De noviembre No sé si tenemos Ya la posibilidad De ir realizando El sorteo correspondiente Tenemos premios Para todos nuestros seguidores Ha finalizado El campeonato alteño Bajó el telón Sobre nuestro campeonato casero Y a partir de ahora Se vienen compromisos importantes En el marco De la Interligas Davicho Ya se baja entonces El telón de la Liga Alteña De fútbol Flamate campeón El mejor de la temporada El club 25 de noviembre Campeón El monarca Año 2019 Y ya nuevamente No podemos En modo rojiverde En esta zona Del departamento Porque Altos Debuta el 11 Domingo 11 de agosto Debuta La selección De altos En el clásico De la zona Choriceros Recibiendo Al conjunto Veraniego Los bolleros Como se lo conoce Cariñosamente A la selección De San Bernardino 11 de agosto Entonces El debut En el clásico Señor Daria Güero Muchas gracias David Ya nos preparamos Para el sorteo Correspondiente Ahí en vivo Lo vamos a hacer Primero van las camisetas De cerro Bueno Empezamos a mover Y donde queda Y si es de un cerrita Ya le damos Directamente A él La primera camiseta De cerro Polígrafo Y papel Para anotar También Primera camiseta De cerro Para A ver me indican Si podemos ver Bien desde ahí Recibo ahí Paramos ahí Paramos ahí Acercamos bien La cámara Para que podamos ver María Fares Camiseta de cerro Para María Fares Hay otra camiseta Más de Cerro Borteño Mientras se aguarda La premiación Allí Hay otro Ahí Ahí paramos Claudia Álvarez Si Claudia No es cerrista Entonces puede Regalarle A algún amigo Bueno Todo lo de cerro Entonces Uno más Uno más De cerro Hasta ahora María Fares Y Claudia Álvarez Es el día De las damas Parece A ver Ahí paramos Ahí no más Yanina Duarte Yanina Duarte Yanina Duarte Ya tenemos Tres ganadoras Entonces Camiseta de cerro Vamos con Lo de Olimpia Que aparezca Que aparezca Que aparezca Darío Agüero Ahí como primer ganador Vamos a ver Tenemos ya Todos los de Olimpia Vamos con los de Olimpia Paramos ahí Julián Núñez Julián Núñez Camiseta de Olimpia Otra más Paramos ahí Los de Olimpia Están ganando Todos los hombres Marcos González Última camiseta de Olimpia Para quien Paramos ahí Jessica Jessica Parra Perfecto Coordinan en el privado Con la producción De Altos TV Para que puedan Retirar sus camisetas Reitero Ganadoras De la camiseta de cerro María Fares Claudia Álvarez Y Yanina Duarte Ganadores De camiseta de Olimpia Julián Núñez Marcos González Y Jessica Parra Jessica Parra Marcos González Julián Núñez Camisetas de Olimpia Camiseta de cerro Para María Fares Claudia Álvarez Y Yanina Duarte Cortamos un ratito De acá la transmisión Volvemos de la parte baja Para la entrega De los trofeos correspondientes Un ratito No se desprendan Que ya volvemos enseguida Con las notas Y las entrevistas Me defienda ¿Qué? Ya es? Tu meufs No se desprenden Te doces Ya es? Que se desprenden